Feliz mediodía para todos. Iniciamos con noticias en vivo, Barri, de inmediato. En pleno desarrollo, Javier Nichirino está en la entrega de Vivienda 1.500.000. Tequilla presidencial. Adelante, Javier, y te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Nosotros iniciamos esta transmisión desde la población de Cuba en el estado Miranda, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela revelará el hito de la vivienda 1.500.000. Allí ya vemos cómo ha recibido el jefe de estado por todas estas familias que el día de hoy están contentas, están de fiesta porque van a recibir sus apartamentos. Vemos allí al presidente saludando a los niños con su liki-liki de color beige, que ha venido para sumarse a esta gran celebración que se realiza acá en este urbanismo de la gran visión Vivienda Venezuela, Colinas de Río Tui. Un acontecimiento histórico, no solamente para todas estas familias que el día de hoy están acá de fiesta, sino también para todo el pueblo venezolano, porque con la entrega de esta vivienda se estaría completando el 50% de la meta que se ha planteado para el año 2019, de la entrega de 3 millones de hogares. Así como lo ideó el comandante supremo Hugo Chávez cuando yo inicio a este gran... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Así es, nosotros continuamos dándole cobertura a esta entrega que se realizará el día de hoy acá en el urbanismo, Colinas de Río Tui. Hoy, como podemos apreciar a través de las imágenes de venezolanas de televisión, vemos al jefe de Estado que continúa saludando, interactuando con este pueblo que lo ha recibido con una gran fiesta. El día de hoy podemos escuchar al fondo de esta celebración al grupo musical Corazón Llanero, siempre alegrando con su música llanera cada uno de estos actos tan importantes para las familias venezolanas. Dentro de pocos minutos ya el jefe de Estado estará develando el hito de la vivienda 1.500.000. El día de hoy, acá en este urbanismo de la gran misión de vivienda Venezuela, se tiene previsto que para este jueves se entreguen más de 10.000 hogares de la patria, para más de 10.000 familias. En 11 estados del país y también en el distrito capital. Continúa el esfuerzo del gobierno nacional construyendo viviendas para el pueblo venezolano. Un dato también importante a resaltar y que lo ha reiterado en diferentes oportunidades el jefe de Estado, es que el año 2016 se convirtió en el año... ¡Aplausos! ¡Que viva la música del llano! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día Venezuela! Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Vamos a darle un aplauso a Venezuela entera. ¡Patria amada! ¡Patria querida! ¡Aquí estamos! ¡Mira con el futuro! Abrió los ojos Itán, ¿vale? Itán abrió los ojos, mira. ¡Qué belleza! ¡Vale! Tiene un mes de nacido Itán. ¿Ah? Y aquí están los niños y las niñas con las llaves ya de su casa, su apartamento. Tenemos 12 edificios, 240 apartamentos. Aquí en esta colina, la colina del río Tuí, en este complejo de edificios. Y qué cosa es la vida, ¿verdad? ¡Qué bonita la vida! 200 años después que nació el niño Ezequiel. Hace 200 años estaba el niño Ezequiel así como Itán, exactamente. ¿Itán nació qué día? 11 de enero. 11 de enero, el niño Ezequiel nació el primero de febrero de 1817. Su papá, Alejandro Zamora, era capitán del ejército de Simón Bolívar. Y ya andaba por los campos batallando junto a Bolívar. Murió después en la batalla de Carabobo. Cayó en el campo de Carabobo y le dejó el ejemplo eterno a su hijo, al niño Ezequiel. Ezequiel Zamora nació aquí en esta tierra. Y 200 años después, la gran misión vivienda Venezuela. Gracias a Dios, a nuestro Cristo Redentor. Y aquí en la tierra, gracias a nuestro comandante Chávez, la gran misión vivienda Venezuela llega hoy a 1.500.000 hogares. 1.500.000 viviendas. Récord mundial. Y vinimos a una fiesta. Yo me vine con mi liqui liqui, Armando. Me vine con mi liqui liqui a una fiesta. La fiesta del pueblo de Cuba. La fiesta de la gran misión vivienda Venezuela. Porque estamos en la celebración de los 200 años del niño Ezequiel. Sigue siendo niño porque sigue siendo esperanza. Saludo. Por aquí me estaban mostrando una cosa que me gusta mucho cuando lo veo. El carné de la patria. Así debe ser, fíjate. Con el carné de la patria. Gran instrumento del futuro. Este es el gran instrumento del futuro. Para nosotros, mira, tener la precisión de que la vivienda le llega a quien lo necesita, de verdad. Estamos cruzando la lista del censo de los 2.711.000 del año 2011. Cuando el comandante Chávez puso la meta de 3 millones de viviendas. Redondió hacia arriba, Chávez. Como siempre. 3 millones de viviendas nos puso. Y estamos cruzando completico la data, los inscritos e inscritas en el carné de la patria, que continúa su proceso de inscripción jueves y viernes. De esta semana. Sábado y domingo no va a haber, porque es carnaval. ¿Verdad? Tenemos que ir a disfrutar el carnaval. Y todo el mes de marzo, vamos a continuar jueves, viernes, sábado y domingo, carné de la patria. Para hacer cada vez más eficiente el sistema de misiones, de grandes misiones. Y ahora con más fuerza, con más fuerza aún, ir a la consolidación y expansión de la gran misión vivienda Venezuela. Gladys del Valle Duque. ¿Tú eres vecina de aquí, Gladys? Sí. ¿Vas a ser vecina? Sí, vivo cerca, vivo en Cartanal y bueno, voy a tener mi casa propia. Vivo en la casa de mis padres. ¿Tú vivías? ¿Qué edad tienes? Yo 35, comandante. 35. ¿Y ahora vas a tener tu casa? Para mí, para mi hija y bueno, y mis padres también se pueden venir conmigo si quieren. Claro. Están invitados permanentes. ¿Y tu llave? Aquí está, un millón 500. Muestra la llave y el carné. Mira, patria, patria, patria querida. Cantó nuestro comandante. Y con el permiso de ustedes, la compañía de ustedes, si nos acomodamos por aquí un poquito, ¿verdad? Por aquí así, mira. Porque esto es muy especial, esto va a quedar para la historia. Y quiero compartirlo con toda Venezuela. Aquí está la primera combatiente. Compartir esta fiesta. Y cuando veamos ese número, un millón 500 mil, que suene el arpa y que suene la voz del llano. Porque estamos en el vero centro de los valles del Tui. Donde nació el niño Ezequiel Zamora 200 años después. Y a nombre de nuestro comandante Chávez. Y en homenaje a Ezequiel Zamora, entrego la vivienda un millón 500 mil de la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Fiesta! ¡Fiesta de la patria, fiesta de la vivienda! ¡Hace años que no te veo! ¡Que no te veo cajón de araucacureño! ¡Cómo te recuerdo aquí! ¡Recuerdo aquí con cien lenguas de por medio! ¡Tus sabanas, cualitas! ¡Con rebaños y vaqueros! ¡Cielo y palco cariñoso! ¡Besándote allá muy lejos! ¡Vaya se cubre de verde! ¡Vaya se cubre de verde! ¡Cielo y p Hencearia! ¡Y vuelve la garza blanca! ¡Vaya vuelve la garza blanca! ¡Ja, ja! y le dieron el reto un millón de habitaciones y la cefala Allí podemos apreciar al jefe de Estado quien se ha acercado a saludar a los músicos de Corazón Llanero que hoy nos acompañan en esta celebración que se realiza acá en Cuba en el Estado de Miranda específicamente en el urbanismo Colina del Río Tui donde además de entregar la vivienda un millón 500 mil también se estarán asignando 240 apartamentos de los cuales 107 serán adjudicados a jóvenes de nuestra patria uno de los objetivos principales y que siempre ha reiterado el jefe de Estado lo que es la inclusión de la juventud en cada uno de estos programas sociales Allí el protagonismo de la juventud y otro dato también importante es que a través del sistema de carnetización se pudo beneficiar a una pareja que más adelante estará conversando con el jefe de Estado pero vamos a dejarlo con parte de esta música de este sonido ambiente que nosotros podemos apreciar en este momento Presidente puede pasar a dar todas las llaves que tenga que dar me deja una muchas gracias mira me deja una para repartirla yo Armando además se parece a Ezequiel Zamora bueno gracias a los músicos al bajista al maraquero al cuatrista al artista a los cantantes a los animadores aquí está mira al silbón se parece al silbón Isidro Salón y Aníbal Mesa ahora le vamos a dar un rato más la fiesta de la gran misión vivienda Venezuela con el canto el arpa la voz del llano aquí estamos celebrando un millón quinientos mil viviendas nada ni nadie nos detuvo solo el socialismo puede hacer posible este milagro milagro de la patria que ama milagro de la patria que hace y aquí tenemos a Melania mira aquí están los hitos la primera vivienda de nuestra gran misión vivienda Venezuela Melania que bueno saludarte que Dios que Dios lo bendiga bien me siento bien para adelante te felicito que Dios te bendiga Melania fue la primera vivienda que entregó nuestro comandante Hugo Chávez en este largo camino que nos debe conducir estamos llegando hoy un millón quinientos mil viviendas rumbo a las tres millones y la vamos a hacer llegará el día en que bajo este sol estaremos entregando la vivienda tres millones y de ahí para adelante de ahí para adelante que Dios te bendiga Melania hasta luego que Dios las bendiga a todas las mujeres de la patria gracias bueno aquí tenemos los hitos fíjense ustedes los hitos el primero Melania 30 de abril 2011 abril abril el hito 100 mil 27 de noviembre lo entregó nuestro comandante Chávez 2011 el hito 200 mil 15 de mayo el hito 300 mil en el Zulia 6 de diciembre 2012 estaba nuestro comandante ese día estaba yo conversando con el comandante Hugo Chávez 6 de diciembre en La Habana ese día amanecimos único testigo de esa conversación Jorge Arreaz el 6 de diciembre 2012 fue cuando él me comunicó su decisión si ocurría algo de que yo asumiera las riendas de la patria y tomara su legado en mi mano para continuarlo aquí vamos con su legado fíjense ustedes hito 400 mil me correspondió a mi yo como presidente 16 de junio 2013 entregarlo recuerdo que fue Nueva Esparta ¿verdad? Nueva Esparta hito 500 mil 6 de diciembre mira un año después 6 de diciembre estaba en el Zulia allá con nuestro hermano Francisco Javier Arias Cárdenas mira aquí está en la foto está Ricardo Molina ministro entonces Farruco Sexto camarada Néstor Reverol Francisco Javier Azdrúbal Chávez y compañía hito 600 mil 14 de agosto Barinas tremendo calor ese día bellísimo o sea aquí está nuestro hermano Adán Coromoto Chávez Fría Barina 600 mil hito 700 mil en La Guaira Estado Varga aquí están nuestros hermanos García Carneiro Alcalacordone hito 700 mil ahora vamos para allá el hito 800 mil aquí está la camarada alcaldesa del municipio Urdaneta ¿cómo está? bueno adelante acompáñanos por aquí por favor ah mira coño no había visto Elías Elías Agua Milano Héctor Rodríguez Castro mira acompáñenme aquí hito 800 mil ah ah Elías hito 800 mil Estado Zulia Maracaibo aquí está inolvidable 13 de noviembre 2015 estábamos en plena batalla plena batalla 13 de noviembre 2015 fue un año difícil de guerra económica desgarradora asesina criminal de esta derecha cipalla que hemos venido derrotando y seguiremos derrotando luego 3 de diciembre a 3 días de las elecciones aquellas donde el pueblo se anotó un autogol 3 de diciembre 900 mil viviendas nada y nadie nos paró ni nos va a parar Estado Bolívar un acto extraordinario lleno de la clase obrera ya y aquí está miren el hito un millón 31 de diciembre como me comprometí yo dije llueva truene o relampaguee llegamos a un millón tuvimos la derrota del 6 de diciembre pero que es eso para nosotros eso lo que me dio fue más fuerza para trabajar por el pueblo porque el pueblo se merece nuestro amor aquí está en el Estado Aragua con nuestro hermano Tarete Laisami entonces gobernador nuestro hermano ministro Manuel Quevedo hito un millón cien mil 4 de agosto 2016 año 2016 difícil complejo enfrentando en ese momento había amenaza de golpe de Estado que iban a tomar Caracas que iban a quemar Caracas yo dije que no se para el trabajo no se debe parar jamás el trabajo y menos para atender los gritos desesperados de una derecha que lo que está es hundiéndose en su miseria y en su odio nos fuimos para Monaga ahí está un millón cien mil hito un millón doscientos mil 10 de noviembre de 2016 hace 10 semanas pues pudiéramos decir aquí está un millón doscientos mil Estado Trujillo ahí estuvimos ¿te acuerdas Silvia? hicimos un programa bien bonito en La Muralla Desarrollo Habitacional La Muralla dos está la Virgen de la Paz por aquí nos encaramamos abrazar a la Virgen con los niños niñas y luego nos fuimos al set y aquí compartimos bueno con todo el bravío pueblo de Trujillo hito un millón trescientos mil en Caracas 22 de diciembre un milagro de Dios en la tierra es la gran misión vivienda Venezuela un sueño del comandante Ternugo Chávez dice el hito un millón trescientos mil hito un millón cuatrocientos mil cayó en Miranda también Miranda está bendita vale Estado Miranda amado Estado Miranda fuimos a Ciudad Bicentenario ¿no? Santa Teresa del Tuy en los Valles del Tuy está bendito los Valles del Tuy aquí está mira un millón cuatrocientos mil esa fue una jornada también calurosa y bonita y ahora estoy aquí acompañado por mis camaradas mis hermanos mis hermanas de lucha para entregar la vivienda un millón quinientos mil y yo quiero aquí agradecer a quienes hacen este milagro posible en la tierra los que obran este milagro se llama la clase obrera de la construcción Cleivis Sotello Sotello gracias por su trabajo camarada sigan para adelante en el compromiso no podemos fallarle a esta patria nosotros los obreros no podemos fallarle bueno para adelante Jesús González camarada para adelante que hora tienes tú Jesús 39 39 para adelante tú de donde eres de Nueva Cuba Nueva Cuba está cerca verdad bueno Oscar para adelante pues como está todo pues tienes sos hinchado hasta las 3 a qué hora que estaba haciendo hasta las 3 trabajando trabajando viste por allá se rieron porque la gente aquí piensa siempre lo que no es camarada tú te llamas Luis Rondón yo le agradezco a estos trabajadores y con ellos le agradezco a toda la clase obrera venezolana le agradezco hermano pongan las manos así mira estas son nuestras manos mira llenas de callos del trabajo ellos son los que hacen posible el milagro de la gran misión vivienda venezuela que viva la clase obrera venezolana clase obrera unida jamás será vencida que viva la patria obrera que viva la patria obrera gracias hermano adelante disculpe mi nombre es Luis Rondón yo quiero darle primeramente gracias a Dios mi presidente por poder tener el privilegio tan grande de poder reunirme como con mi presidente de poder estrechar la mano y darle gracias a Dios primeramente porque por tener un presidente como usted sabe en la revolución quizás hay muchas personas en contra de la revolución pero la biblia dice sabe yo soy cristiano evangélico y la biblia dice que si Dios está conmigo quien contra mi nadie y yo estoy seguro de que Dios está con usted y si Dios está con usted usted va a salir adelante en esta patria y somos más que vencedores sabe también quiero dar gracias porque por medio de la revolución tenemos nuestro empleo fijo y hemos tenido empleo si no fuera por la revolución que sería de nosotros ¿verdad? hay mucha gente quizás afuera solicitando un empleo pero por su orgullo por no ser quizás de este partido no acceden a la revolución pero en la revolución es que podemos tener un paso al triunfo un paso al vencimiento ¿ya te sacaste el carnet de la patria? estoy en ese proceso ya casi listo ya carnet de la patria con la clase obrera gracias por tus bendiciones que Dios te bendiga a ti también que Dios bendiga a nuestra patria estamos benditos así es estamos benditos Quevedo Silita mayor general venga para acá mayor general Ornela jefe de la región de defensa integral líder militar de nuestro ejército del liderazgo militar de nuestro ejército bueno acompáñenme a tener este placer miren aquí llevo la llave la llave un millón quinientos mil se dice fácil ¿verdad? pero es un esfuerzo heroico un grandísimo esfuerzo para lograr las metas y aquí estamos aquí vamos Venezuela si se puede Venezuela nosotros decimos y hacemos si se puede Venezuela solo la revolución puede con el pueblo acompáñenme aquí nos vamos a encontrar con este joven matrimonio John Delgado y Johanna John y Johanna con esta belleza que ha llegado por fortuna de Dios bueno aquí se puede ver bien yo les voy a entregar la llave del hogar un millón quinientos mil para ustedes dos pero sobre todo para esta belleza que crece aquí que acaba de llegar y que ya tiene su hogar gracias a Dios gracias a la patria gracias a la revolución John Delgado cómo te sientes emocionadísimo emocionado la emoción que sentimos ahorita de estar aquí con ustedes y que mi hija ya ha nacido y esté cumpliendo los ocho días casualmente hoy ocho días hoy bueno vamos a pasar para que te sientes Johanna adelante con permiso por favor acompáñeme compañero bienvenido presidente bueno aquí está fíjate ustedes la cocina el lavandero una sala amplia bonita muy bonita la sala tres habitaciones ¿verdad? sí y dos baños 65 metros cuadrados sí 65 metros cuadrados bueno por favor vamos a sentarnos aquí un un segundo por favor ¿dónde está Elías Agua? ¿por qué no pasa? la alcaldesa por favor bueno John ¿qué me cuentas? me dijiste que tienes ¿cuántos años? 29 ¿y tu esposa Johanna? 31 31 ¿y la bebé tiene ocho días? ocho días qué bueno ¿dónde vivían ustedes antes? en la casa de nuestra suegra en un sector aquí que se llama Quebra de Cuba Quebra de Cuba claro yo lo conozco ahí tenía yo un grupo de amistades estaba recordando a la Silvia que en el año 92 la persecución era horrorosa y en el en Quebra de Cuba era uno de los lugares donde yo siempre llegaba a resguardar mi seguridad y mi libertad en casa de de Marta Aguiar y de Alexis Alexis y Marta desde aquí le envío un saludo aunque ya no están juntos pero les envío un saludo y me recuerdo desde siempre ¿qué me dices tú Johanna? ¿qué me cuentas? bueno presidente primero que nada agradecer a la gestión del gobierno al 0800 Mi Hogar a través del programa Soy Joven por haber sido seleccionada para la adjudicación de este bello apartamento de verdad que a través del carnet de la patria que ya lo poseemos para ver hace unos días realizamos nuestro censo posterior a eso el 0800 Mi Hogar nos llamó para la adjudicación de este urbanismo porque el carnet de la patria Elías nos permite Héctor nos permite ir más a fondo en la gran misión vivienda Venezuela y en todas las misiones a la necesidad real aquí lo necesita y poder desde la profundidad de la verdad que vamos descubriendo ir de manera más intensa más eficiente atendiendo a nuestro pueblo atendiendo a la familia venezolana en el caso de ustedes un hogar joven que ha sido la propuesta del Congreso de la Patria y la Juventud la meta Mervin Maldonado 40% de las viviendas por lo menos para la juventud venezolana para garantizarle a estos chiquitines que están llegando 8 días garantizarle un techo un hogar digno bello bonito tómate regreso tu carnet y el de tu esposa bueno ministro Manuel Quevedo me gustaría también en este día de fiesta porque es un día de fiesta de la gran misión vivienda Venezuela nos hemos vestido de gala para celebrar esta fiesta porque es una fiesta es una fiesta hay que ver cuando nuestro comandante lanzó la gran misión vivienda Venezuela todo lo que dijeron ustedes se acuerdan misión maqueta decía CJ que no ha construido bueno ni que te digo yo no ha cambiado un bombillo en su casa CJ no sabe cambió un bombillo en su casa CJ no ha construido jamás nada en su vida lo que ha hecho es destruir su vida es una destrucción entonces le dijo que misión maqueta debería ratificar públicamente debería tener un poquito de honor debería tener un poquito de valentía y decir pido perdón a Hugo Chávez por haber dicho que era misión maqueta ¿verdad? es lo mínimo que debería decir un millón quinientos mil viviendas compañero ministro general de la patria Manuel Quevedo por favor bueno mi comandante en jefe hoy es un día de celebración y de júbilo para la gran misión vivienda Venezuela bueno el estado Miranda es un justo reconocimiento a su vez ha caído un millón quinientas mil pero esto no ha sido al azar el estado Miranda es el primer estado constructor de vivienda de todo el país seguido por el estado Zulia que hoy también tenemos jornada de entregas masivas de vivienda es importante destacar que con este hito un millón quinientos mil hoy ratificamos una meta cumplida pero además el compromiso tenemos las viviendas en ejecución que nos permitan seguir avanzando para llegar a la meta tres millones es un compromiso es un compromiso con nuestro pueblo y realmente de verdad agradecido y usted lo va a sentir en todo el pueblo agradecido de todo el equipo de la gran misión vivienda Venezuela por todo el apoyo que usted nos ha dado siguiendo el legado del comandante Chávez la gran misión vivienda Venezuela la gran misión barrio nuevo retricolor ha contado con los recursos ha contado con la inversión suficiente para seguir avanzando es la transformación completa de nuestras vidas las vidas de los venezolanos venezolanas hoy esta vivienda no es una entrega de una llave es el cambio es el cambio la transformación porque hoy están recibiendo la llave de un hogar mi comandante en jefe donde celebrarán así es muchas gracias un aplauso para este ministro patriota trabajador todo mi reconocimiento querido camarada general general de la patria hijo de nuestro comandante Chávez hay que seguir adelante nada y nadie nos puede parar nosotros hemos aprendido Johan Johanna ¿y cómo se llama el niño? Nicole Nicole oye que bonito ¿vale? ah Nicole está bien felicidades así se llama una nieta mía Paula Nicole Nicole Paulé este va a ser poeta oíste actor va a ser un artista de la patria miren nosotros este año que pasó y los años que han pasado porque hay que decir esta misión la organizó la soñó la estructuró el comandante Hugo Chávez es uno de sus grandes legados me correspondió a mí ya entregar la vivienda a 400 mil en su nombre y hasta el día de hoy he entregado con mi mano aquí un millón cien mil viviendas pero eso no es cualquier cosa en el sentido de que ha sido sin detener ninguna misión porque cuando se nos cayó el petróleo de 100 a 20 dólares cualquier gobierno de la burguesía de la derecha hubiera recortado salarios pensiones hubiera acabado con las misiones hubiera dejado de construir viviendas y yo dije al contrario ahora es que hay que hacer más y aprendimos a hacer más con menos es lo que yo le quiero decir a toda Venezuela que nos está escuchando nos está escuchando a través de la cadena nacional de radio y televisión a través de las redes sociales Facebook Live Periscope Streaming Twitter Instagram Live estamos por todas las redes sociales hemos aprendido a hacer más con menos y toda Venezuela debe ser así aprender a gestionar administrar y utilizar los recursos y bueno sacar hasta la última gota para los mejores beneficios para el pueblo y hemos aprendido a hacer mucho con poco así de sencillo el último año del petróleo así construimos 126 mil viviendas y el año del petróleo a 20 construimos 360 mil viviendas saque usted la cuenta como dice por ahí un amigo mío de la China chaca la cuenta chaca la cuenta ¿ah? saca la cuenta pues este año atención periodistas de la patria que mañana quieren poner un titular bueno pues del país porque esto son noticias buenas para el país primer titular que van a poner en toda la prensa estoy seguro porque ellos son muy objetivos un millón 500 mil viviendas para el pueblo primero y la meta de este año que yo me estoy imponiendo y a mi camarada ministro 540 mil nuevas viviendas para el año 2017 y las vamos a cumplir sepa nuestro pueblo que yo voy a alargar todo mi sudor todo mi trabajo toda mi capacidad para cumplir la meta de 540 mil nuevas viviendas este año naguará diría uno ah mira 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 como aprieta apriete duro compadre apriete duro ministro apriete duro se pone rojito porque él sabe como es la cosa eso es todos los días no vayan a creer todos los días en la mañana en la tarde en la noche incansable aquí nunca en esta patria se ve trabajado tanto por eso yo le di las gracias a la clase obrera Héctor Rodríguez tú que eres jovencito estás empezando la vida Mervis Maldonado almirante en jefa yo le di la mano a la clase obrera porque sin trabajadores y trabajadoras la patria no existe no existe ya vamos a hablar ayer tuvimos Elías Elías es uno de los líderes principales de la revolución bolivariana ayer tuvimos una victoria compadre en el metro de Caracas hubo elecciones de los trabajadores elecciones de base para el sindicato votó el 75% de los trabajadores y ganamos con el 75% de los votos las fuerzas bolivarianas todas las victorias son buenas pero la victoria del metro yo la siento la siento aquí pues aquí aquí Silvia sabe yo estaba anoche trabajando estudiando estaba viendo anoche también televisión yo veo televisión y voy cambiando y viendo noticieros a veces veo televisión internacional me gusta mucho un programa llamado Zapiando en España yo los veo y ellos me ven saludo a Fran Blanco mi amigo jefe del programa Zapiando a Miki Nadal y a todos los miembros de a Quique Peinado a todos a Cristina Pedroche a todos saludos desde aquí me gusta mucho porque tiene un fino humor muy inteligente y a nosotros nos hace falta eso Elías humor más humor porque Venezuela es un país de un pueblo digamos vacilador pues nosotros nos vacilamos la vida jodedores pues si me permiten la expresión y me gusta mucho me gustaría que en Venezuela hubiera un programa como Zapiando que pasaran videos de todo tipo se metieran con todo el mundo y nos hicieran disfrutar la vida y desde aquí le envío un saludo a España a España la amamos espero estar muy pronto en España con mi gran amigo Mariana Rajoy saludo a España bueno fíjense ustedes hay que mantener el ritmo del trabajo porque nuestro trabajo al final para que para lograr la suma felicidad la suma felicidad el vivir viviendo concepto bolivariano la suma felicidad el vivir viviendo el socialismo bolivariano un millón 500 mil hogares saquen la cuenta ustedes pues cuánto es eso comparado con el mundo es un récord mundial un país de 28 millones de habitantes que ya le ha entregado un millón 500 mil hogares a su pueblo es un récord mundial no hay un país en el planeta tierra que esté construyendo más viviendas que Venezuela no hay un país y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso tenemos un video ¿verdad? me dicen que tenemos un video sobre la familia Bello Delgado Bello Delgado sobre Nicole Paulé Bello Delgado adelante video vamos a conocer esta hermosa familia desde muy temprano John inicia su rutina diaria en Cuba municipio Urdaneta del estado Miranda para asistir a su trabajo en Caracas desde hace 10 años este joven padre vive en casa de su suegra con su esposa y la hija de 7 días de nacida su sueño está cerca de materializarse cuando se convierte en propietario de la vivienda un millón 500 mil para nosotros es una experiencia única ya que tanto anhelamos eso todos los jueves cuando llegamos temprano que veíamos jueves de vivienda a veces comentábamos que queríamos que un día nos pasara y nos reíamos y conversábamos entre nosotros mismos y seguíamos viendo hasta que nos llegó la hora de ser nosotros los entrevistados y que nos entregue en nuestro apartamento con gratitud Johanna Bello asegura que gracias a las políticas sociales inclusivas su hija recibirá como herencia vivir en una vivienda propia es responsabilidad nuestra mantener eso que forma parte de un legado porque si bien es cierto quien inició esto fue comandante Hugo Chávez no se han hecho tantas viviendas en este país como en su gobierno y como ahora en el gobierno de Nicolás Maduro entonces yo creo que es un ícono muy importante en lo que es el desarrollo del país y que nosotros como buenos ciudadanos debemos mantener y cuidar mantener la esperanza y tener paciencia son las sugerencias de esta pareja a quienes aún esperan por un hogar digno es estar allí a la expectativa siempre actualizando sus datos incorporándose en lo que es todo el proceso para poder hacer la gestión y bueno no perder las esperanzas como tal ese es el llamado a no perder las esperanzas porque si hay una garantía pues el Estado si cumple con el derecho de la vivienda para los ciudadanos si cumple durante los dos primeros meses de 2017 la gran misión vivienda Venezuela ha construido más de 140 mil viviendas nuevas en todo el país bueno un aplauso a esta familia a la hermosa niña Nicole Paulet nació el 16 de febrero en el viejo bandido bueno le estaba diciendo ellos no han dormido ah perdón estaba hablando sin el micrófono Nicole Paulet nació el 16 de febrero la hija de Joan Joan y Johanna no han dormido nada porque ustedes saben que en los primeros meses uno no duerme nada ¿verdad? no pero después del cuarto mes si uno lleva su cosa bien cuarto mes ya duerme en 5 horas el sexto mes ya duerme en 5 horas y media después uno se va turnando y eso sí hay que ser disciplinado en estos primeros meses tienen que dormir cuando ya duerma y descansar aprovechar porque si no se agotan se agota uno ¿verdad? mucho eso es una etapa muy bella la etapa de levantar los hijos las hijas de verlos como crecen es la etapa más hermosa que puede haber y me da mucha alegría bueno haber entregado esta vivienda y que la vivienda 1.500.000 gracias al 800 vivienda y al carnet de la patria haya llegado a un matrimonio a una pareja joven llénense de amor y de gracia de Dios de fuerza de energía de vida tienen este techo bien hermoso pero además algo muy importante que yo insisto hay que construir comunidad hay que construir hogar con valores pero hay que construir comunidad hace falta construir comunidad compañero compañera compañero Aristóbulo que debe estar allá afuera Aristóbulo Isturi que es el vicepresidente del socialismo territorial cada comunidad que nazca todas las comunidades del país tienen que tener su consejo comunal tienen que tener su CLAP yo veo que ya llegó el CLAP a este hogar pero el CLAP tiene que ser productivo aquí ustedes tienen bastante espacio para producir Héctor Rodríguez compañero compañero Manuel Quevedo el espacio es productivo los CONUCOS productivos que además mira además de ser un elemento económico que ayuda a la comunidad es un elemento educativo porque el que produce se está educando en los valores del trabajo está aprendiendo lo que nuestra generación mi generación yo tengo apenas 54 años pero he vivido bastante desde los 12 años me convertí en militante revolucionario de la patria quiere decir tengo 42 años en la causa de la primera lucha en la primera trinchera digamos de la batalla por la revolución he vivido bastante todavía me toca vivir mucho más yo creo que estaré por aquí por Cuba con un liqui liqui así celebrando cuando vaya cumplí 100 años estoy seguro de eso y le pido a Dios que me dé larga vida para ver esta revolución reverdecer crecer y multiplicarse ahora amén 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 ahora fíjense ustedes es muy importante construir el poder popular hay que empoderarse y ustedes las mujeres los hombres de a pie de a pie los ciudadanos tienen que convertirse en poder en poder es el mensaje más importante que yo puedo dejarle conviértase en poder no dejen que le quiten el poder nunca a ustedes a la comunidad este urbanismo que estamos entregando con 12 edificios ¿verdad? 12 edificios nuevecitos de paquete 240 apartamentos que se llama colinas del río tuy yo les propongo que le pongan el nombre colinas del río tuy Zamora 200 porque estamos en los 200 años de Zamora Zamora 200 con una cara de Zamora bien bonita allá en la puerta ¿verdad? ¿están de acuerdo? aprobado yo quiero que aquí se convierta esto en una escuela comunitaria en una escuela del poder popular y ustedes tengan aquí una vida comunitaria en paz y esas niñas y esos niños crezcan bueno en una comunidad de paz de alegría crezcan jugando aprendiendo amando educándose ese es mi mejor deseo ese es mi mejor deseo y para seguir la fiesta la fiesta del día de hoy 23 de febrero 2017 anoten esa fecha 1.500.000 viviendas anótenla porque vamos a seguir creciendo tenemos que llegar a las 2 millones de viviendas pronto y tenemos que ir rumbo a la vivienda 3 millones ustedes me tienen que acompañar compatriota me tienen que apoyar ustedes me tienen que dar su respaldo su apoyo su amor pido el apoyo del pueblo de Venezuela para seguir cumpliendo el legado del comandante Chávez y seguir construyendo la Venezuela del futuro con maduro si hay futuro es la consigna pues mandada ahora vamos a seguir la fiesta vámonos para el estado de Aragua verdad en el estado de Aragua está prendida también la rumba allí vamos a entregar 60 viviendas en el desarrollo habitacional India Urquía municipio José Félix Rivas parroquia Castor Nieves esto es un desarrollo habitacional que fue construido por el comité de tierras urbanas India Urquía lleva el nombre de una heroína una heroína de la patria india India Urquía adelante compañera gobernadora Caril Berto el estado de Aragua si presidente reciba desde la Aragua combativa un saludo de esta comunidad de este comité de tierras urbanas India Urquía quien hoy nos unimos a la fiesta de la entrega de la casa de la vivienda del hogar un millón quinientos mil es importante resaltar que este comité de tierras urbanas fue impulsado precisamente por toda esa política social que impulsó nuestro comandante Chávez y que usted muy dignamente sigue impulsando desde lo social y por eso hoy estamos entregando hoy aquí 60 viviendas un grupo de mujeres y hombres que a través de la autoconstrucción ha logrado ya construir 60 viviendas y quedarían pendientes 90 viviendas presidente bueno vamos a estar hoy acompañado de una de las beneficiadas junto a su esposo el sargento de la sargento primero de la guardia nacional pero la jefa de la casa se llama luz marina gutiérrez es importante todo la identificación que tienen estas familias para con sus viviendas y que hoy aquí bueno junto a su esposo el sargento aponte sargento primero de la guardia nacional se unen a esta fiesta presidente miren estas son unas casas que fueron gestionadas a través de la autoconstrucción una vivienda de 70 metros como dicen aquí estos compañeros de la oposición que nosotros hablamos de maquetas vean esta gran maqueta presidente una vivienda digna donde esta pareja que es casa joven pues es una pareja joven 30 y 31 años verdad luz marina se encuentran aquí presentes y miren como tienen de hermosa su vivienda es importante destacar que es una familia que no se imaginaban y que luz marina ya nos va a mencionar como fue su llegada hasta aquí donde vivía y cuáles eran las condiciones de vivienda que ella tenía antes de llegar a este hermoso urbanismo aquí en el municipio de Rivas adelante luz marina buenas tardes mi presidente oblero reciba un saludo revolucionario chavista y antiimperialista recibiendo nuestra vivienda digna de parte de nuestra jefa de gobierno y de parte de su gestión y el gobierno revolucionario hoy podemos decir con orgullo que somos una pareja joven y estamos contando con la oportunidad que nos brinda nuestro gobierno revolucionario de recibir nuestra vivienda digna bueno luz marina me estaban diciendo que ustedes bueno ya tienen su casa lista una pareja previsiva que estaba esperando tener todas las condiciones dadas en su vivienda para empezar a crecer la familia no sé si le mostramos un poco la casa a nuestro presidente a Venezuela y al mundo para que vea que nosotros nos dedicamos precisamente es a impulsar a dignificar a nuestras familias facilitándole que esta pareja joven hoy pueda estar recibiendo la llave de su vivienda y que estén instalados aquí y que tengan un hábitat para el buen vivir que es lo que necesitamos todos los venezolanas y venezolanas y de esta manera demostrarle al mundo que usted presidente que nuestro vicepresidente hermano camarada Tarek el Aysami somos gente de paz somos gente que lo que queremos es el bienestar para nuestro pueblo y la parte del pueblo que necesita precisamente nuestra atención y nuestra ayuda es importante presidente hermano vicepresidente que sepa que aquí hay un pueblo un pueblo combativo estamos en la victoria tierra de vencedores que estamos dispuestos a apoyarlos y a defenderlos en el sitio en el lugar que sea y que damos fe de toda la integridad de toda la moral que tiene tanto usted como nuestro vicepresidente si quieren que demos algún tipo de demostración estamos listas y listos presidente ahora vamos a mostrar la casa a la luz marina explícanos también de donde vivías de donde vienes y cuáles son tus emociones en este momento que estás recibiendo esta espectacular casa primeramente agradecida a Dios y al gobierno revolucionario porque es un sueño hecho realidad le digo a todos los jóvenes venezolanos que no pierdan la esperanza que es algo real que estoy recibiendo hoy mi vivienda digna que no pierdan la fe porque si el gobierno revolucionario está dando respuesta a toda la juventud venezolana que requiera su vivienda digna vengo de sabaneta esperé durante siete años para tener mi vivienda y hoy gracias a Dios y a la revolución y a su gobierno es un sueño hecho realidad excelente no sé si el compañero aquí quiere agregar algo buenos días mi comandante en jefe reciba la victoria suele la juventud un saludo revolucionario chavista y antiimperialista gracias a Dios primeramente gracias a nuestro proceso gracias a nuestro comandante supremo gracias a usted mi presidente estamos recibiendo esta vivienda digna quiero decirle a los jóvenes que tengan fe que esto es un sueño hecho realidad aquí no hay montaje mi presidente aquí no hay no nos trajeron para acá como un montaje no esto es un sueño hecho realidad aquí somos yo soy San Héctor de la Guardia Santo Primero de la Guardia y muy honradamente muy dignamente gracias a Dios y a usted primeramente estamos aquí recibiendo nuestra vivienda de mano de nuestra gobernadora y bueno aquí estamos rodilla en tierra como decimos mi y mi presidente y para adelante gracias a Dios y aquí puede contar aquí cuentan con nuestra juventud nuestra ciudad de la juventud ciudad de la juventud reciba y cuentan con todo con todo nuestro apoyo siempre muchas gracias amigo Aponte de verdad presidente nosotros queremos hacer hincapié que no se trata solamente de estas espectaculares viviendas es un complejo habitacional que cuenta con todos los servicios públicos aguas blancas aguas servidas electricidad iluminación en las calles y que ya por solicitud de la misma comunidad que tenemos aquí en este comité de tierras urbanas estamos aprobando también ya los dineros los fondos necesarios para la construcción de una cancha de una cancha para que practiquen deporte todos los niños niñas y adolescentes que se encuentran y también de un parque biosaludable es importante hacer el punto y círculo de una atención integral tal cual como usted nos lo ha venido orientando tal cual como nos lo ha venido ordenando presidente también aquí hemos estado aprovechando la oportunidad de reunirnos con todos los que están siendo beneficiados y lo que faltan por las próximas 90 casas que están por construirse hablando del tema de la reflexión de la reorganización y sobre todo de la organización estructural que debemos tener para defender a nuestra patria para defender a nuestra Venezuela para defender nuestra revolución y nuestro socialismo realmente hago mucho hincapié desde esta agua combativa de todo el apoyo un apoyo contundente para con usted para con nuestro vicepresidente y bueno vamos a mostrar la vivienda Luz Marina esta vivienda consta de una sala comedor o tú mejor nos indicas Luz Marina que es tu casa acá tenemos la parte de la cocina como pueden observar dos baños dos baños el baño principal por acá tenemos una habitación son tres habitaciones dos baños sala comedor la habitación principal cocina su habitación principal con su baño y bueno presidente desde aquí desde el Aragua Potencia desde el Aragua Combativa con un pueblo que lo respalda totalmente acompañada de nuestro alcalde del municipio Rivas Juan Carlos Sánchez del equipo político municipal de todos los componentes del gran polo patriótico VCH CLAP todos juntos aquí apoyándolo presidente cuente con nosotros para lo que sea adelante presidente cuente con nosotros para lo que sea adelante presidente bueno bueno desde aquí le enviamos un aplauso desde los valles del Tuy desde Cuba territorio donde nació nuestro el gran Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora que bellas viviendas vale bellas porque además la gran misión vivienda Venezuela no solo es la cantidad de viviendas es que todas las viviendas son bellas los urbanismos bien diseñados y yo les digo aquí a mis vecinos de las colinas del río Tuy vecinos y vecinas levanten la mano a los vecinos y las vecinas con sus llaves tienen que poner esto más bonito todavía sus jardines sus parques para jugar los niños ¿verdad? su lugar mira ahí tienen montaña para sembrar de todo pueden sembrar ahí vale ahí pueden sembrar ¿qué pueden sembrar Silvia? nosotros sembramos patilla ya y nos dio una siembra patilla buena y aullama aullama maíz maíz como dicen por allá maíz de todo pueden de todo cebolla tomate pimentón maíz bueno estado de Aragua India Urquía desde el río Tuy Ezequiel Zamora hasta India Urquía felicidades felicidades verdaderamente continuamos transmitiendo por Facebook Live Twitter Periscope streaming y además estamos transmitiendo por Instagram estamos transmitiendo este día de fiesta le damos un aplauso a la orquesta sinfónica infantil del sistema de orquesta que nos recibió con mucho amor estamos de fiesta pues una buena fiesta que debe continuar todo el día un millón 500 mil viviendas no es todos los días no es concha de ajo bueno vamos a darle el pase ahora al estado Zulia allá está nuestro compañero Francisco Javier Arias Cárdenas vamos a entregar hoy estamos entregando 10 mil 190 viviendas eso era lo que construía antes cuando gobernaba la burguesía un gobierno burgués en un año en un año construían 10 mil viviendas ¿verdad Ricardo Molina? vamos a darle un aplauso a Ricardo Molina fundador de la gran misión vivienda Venezuela camarada vicepresidente hoy de obras públicas en un año construían 10 mil cajitas de fósforo en un año eso si le hacían propaganda y se aplaudían no sé qué cosa decían nosotros en un día hoy estamos entregando 10 mil 190 para llegar a la meta de un millón 500 mil viviendas construidas en la gran misión vivienda Venezuela y vámonos al municipio San Francisco allá está Omar Prieto el alcalde camarada también y se encuentra también los viviendo venezolano de el desarrollo habitacional brisas de milago brisas de milago vamos a darle el pase para que muestren esta belleza 460 viviendas 800 mi hogar esto es un desarrollo habitacional que debe llegar en su momento culminante a 2360 viviendas son viviendas multifamiliares de 70 metros cuadrados un aguará pero no sigamos hablando vamos a darle el pase al estado Zulia que viva el Zulia adelante que viva presidente que viva el Zulia que viva Rafael Urdaneta que viva la patria que está sintiendo hoy esta meta este hito un millón 500 mil viviendas y está está el Zulia haciendo su aporte como corresponde hoy estamos entregando en el Zulia más de 1300 viviendas que corresponden a la semana que concluye el jueves de vivienda como lo ordena la gran misión vivienda Venezuela y estamos como usted lo dice en San Francisco está nuestro alcalde bolivariano está el general Rojas presidente de Construpatria Omar Prieto alcalde bolivariano del municipio de San Francisco el general presidente de Construpatria está desde ayer por aquí haciendo todo el esfuerzo todo el trabajo para concluir el responsable de vivienda de coordinación de vivienda ingeniero Víctor Padrón nuestros equipos municipales de San Francisco los equipos regionales la guardia del pueblo que tiene una gran responsabilidad y estamos haciendo una entrega para nosotros emblemática esto es de verdad sopla la brisa a pesar del sol del calor sopla la brisa aquí en San Francisco en Sierra Maestra un nombre bien emblemático que tiene este sector del municipio San Francisco Parroquia Francisco Ochoa estamos aquí con los clap presidente está funcionando la gran misión abastecimiento soberano está aquí barrio nuevo barrio tricolor que está integrado en la gran misión vivienda Venezuela con toda la fuerza y está también el proceso de carnetización los carnetizadores de la patria haciendo su trabajo todos nuestros equipos en conjunto y vamos a pasar presidente al interior de la vivienda porque vale la pena lo que vamos a ver aquí adentro primero bueno la inauguración Omar de la vivienda modelo la vivienda modelo que está muy bien realizada por el equipo adelante vice presidente adelante alcalde Víctor Padrón y vamos a sentarnos por aquí como está usted Pedro Luis y Noris y sus dos hijos son del batallón 51 médicos de la patria y jóvenes lo que quería decir allá presidente es que tenemos 45% de las asignaciones como lo señaló el órgano de vivienda a través del ministro Manuel Quevedo son jóvenes jóvenes 30 y 31 años o 30 y 31 años que están recibiendo en este momento junto a sus hijos esta bendición de Dios aquí está la llave y está el certificado en nombre del comandante Chávez en nombre del presidente Maduro y de la gran misión vivienda Venezuela la entrega de su vivienda digna y aquí está algo que es complementario pero es esencial es su título porque la oposición usaba decir que entregamos algo que no que no le pertenece es su vivienda digna de su conjunto familiar en sus manos también el título sellado y registrado como corresponde y su mensaje Noris bueno ante todo muy buenas tardes señor presidente bueno mi nombre es Noris Moreno soy médico como bien lo dijo el comandante el gobernador Arias Cárdenas pertenezco al glorioso batallón 51 creado por el comandante supremo Rafael Chávez Fría bueno agradecida enormemente con el gobierno bolivariano de manera general por supuesto usted señor presidente agradecido por la creación de esta gran gran misión que es la misión vivienda Venezuela y bueno y hoy más agradecida aún porque estoy recibiendo mi apartamento este hermoso apartamento el cual consta de tres habitaciones dos baños la sala y el comedor de verdad enormemente agradecida muy contenta porque anteriormente nosotros vivíamos en condición de arrimado en un lugar que era alquilado y en verdad las condiciones de hacinamiento eran enormes lo cual impedía en realidad el desarrollo el desarrollo normal para la familia para el núcleo familiar y entonces hoy estamos recibiendo este hermoso apartamento lo cual nos llena de verdad de mucho orgullo y enteramente agradecido ella también quiere hablar bueno ahora mi esposo también le va a dar unas palabras bueno muchas gracias muy buenas tardes querido presidente en nombre de mi familia de todos mis padres mis suegros mis hermanos agradecido con esta gran misión vivienda venezuela con el carnet de la patria que actualmente lo tenemos gracias a su proceso mi presidente muchas gracias por permitirnos a nosotros como jóvenes tener este derecho o sea de la misión vivienda tener derecho del CLAC tenemos la caja del CLAC también que hemos estado recibiendo directamente de una vez del poder popular a través de todas las instituciones del gobierno y de la municipalidad entonces muy agradecido como lo dijo mi esposa nosotros venimos de Glorosio Batallón 51 gracias a la escuela latinoamericana de medicina con una formación bolivariana porque somos médicos desde la revolución formados en la revolución y aquí venimos a prestar nuestro apoyo actualmente laboramos en el ambulatorio de Santa Rosa de Agua 1 como médico especialista en medicina general ahí cumplimos una labor ya tenemos más de un año cumpliendo nuestra labor y funciones ahí enteramente desde que usted dijo mi comandante presidente de que el congreso de la patria a nivel del capítulo la juventud teníamos que los jóvenes iban a ser beneficiados y bueno aquí estamos haciendo nosotros beneficiados de esta gran misión vivienda Venezuela como jóvenes médicos o profesionales y enteramente muy agradecido mi presidente y cuente usted con estos compañeros con mi esposa con estos niños que se están formando en la revolución para seguir llevando el mensaje ese mensaje de la un asunto de sonido no logramos escuchar la transmisión estamos viendo las imágenes de este tremendo esfuerzo vamos a ver si podemos escuchar nuevamente por favor presidente tenemos aquí yo voy a dejar a Omar Prieto alcalde bolivariano de San Francisco para que presente una buena sorpresa que tenemos aquí y para que haga sus comentarios por supuesto por aquí está el autor de una pieza extraordinaria mi ranchito que es el cambio que ha dado la gran misión vivienda Venezuela Omar Chávez vive comandante presidente Nicolás agradecido en Dios el éxito el logro de la misión vivienda Venezuela un millón quinientas mil viviendas San Francisco con el gobernador Francisco Ariascaren el gobernador de Estado Zulia dando el aporte cuente con estos jóvenes cuente con nosotros que Dios los bendiga agradecido enormemente por el legado del comandante Chávez la experiencia hermosa que hemos tenido la construcción de vivienda este terreno es histórico el propio comandante Chávez en un recorrido nos pidió este terreno tiene que ser para la misión vivienda este terreno estaba casi que guardadito para otras cosas y nosotros gracias a la revolución lo pudimos lograr el apoyo del comandante en estos terrenos camarada presidente se han construido universidades como la Universidad de la Seguridad gracias al vicepresidente Taret gracias al gobernador y nosotros seguiremos aquí batallando en unidad total en unidad absoluta para que la revolución bolivariana se siga consolidando Chávez vive presidente mis felicitaciones muchas gracias en nombre de los sanfranciscanos Ricardo ¿dónde está? aquí estoy agradezco esta oportunidad presidente a ti Pancho que le tengo mucho cariño a ti Omar sé la preocupación que ustedes tienen y cuando hice este tema pues sí vivense Ricardo Portillo y se refleja un alto porcentaje pero ustedes han resuelto pero rápidamente muchos problemas y espero que para una oportunidad sea mejor y entonces se me ocurrió hacer mi corazón mi corazón se conmueve cuando cae un aguacero escampa fuera primero porque mi rancho se llueve deberíamos por derecho o simplemente al nacer la alegría de tener cuatro paredes y un techo en mi rancho está la razón de mi existencia una historia una vivencia un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia todos en mi rancho está la razón de mi existencia una historia y una vivencia un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia pedrito y familia que alegría tiene usted que bonito en mi ranchito hay un radio una modesta cocina y una virgen que ilumina mi querido santuario una mesa de tablitas un retrato de los viejos son los mecones recuerdos de mi linda mamacita todo en mi rancho está la razón de mi existencia una historia y una vivencia un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia en mi rancho está la razón de mi existencia una historia y una vivencia un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia gracias presidente que gracias gracias Ricardo a Ricardo lo conocen presidente muchos por amparito pero realmente esta es una de las canciones que debería prestarnos para que fuera himno del cambio que está haciendo la gran misión vivienda Venezuela del rancho que se llueve apartando las goteras a lo que tenemos aquí gracias presidente desde el Zulia todos unidos en la lucha para la victoria en la lucha un aplauso a Ricardo Portillo y su canto y su gaita y su sentimiento que bonita esa voz vale que sentimiento transmite Ricardo verdad sentimiento transmite el sabor de la tierra Zuliana el humor y el amor de la tierra Zuliana gracias Zulia gracias por tanto esfuerzo por tanto amor amor con amor se paga gracias al Zulia y como el Zulia nos regaló una gaita los valles del Tui con la orquesta sinfónica juvenil Ezequiel Zamora del sistema de orquesta Simón Bolívar bajo la dirección de Miguel Sánchez con los 116 músicos y músicas de esta orquesta les va a regalar alma llanera adelante maestro de Miguel Sánchez de Miguel Sánchez con los 116 de Miguel Sánchez con los 116 de Miguel Sánchez ¡Gracias! 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 Tremendo regalo. Estamos de fiesta. Un millón 500 mil viviendas. Y ahora es que falta. Gracias muchachos. Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar. Por favor, fíjense ustedes estos datos que les voy a dar, pequeños datos. Aquí tenemos a los vicepresidentes de gobierno. En primer lugar quiero saludar al vicepresidente de las Misiones Socialistas. Ministro de Educación, Don Elías Jagua Milano. Mirandino de Pura Cepa. Igualmente saludo a nuestro compañero Vicepresidente de la Economía, Trujillano, no, Merideño, de la Azulita, Ramón Lobo, Ministro de Economía. Vicepresidente de la Economía. Al Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, de Caracas, no, caraqueño. Al Vicepresidente de Obras Públicas, Servicios Públicos, Mirandino, caraqueño, Ricardo Molina. Saludo también al compañero Luis Figueroa, nuevo presidente de Corpo Miranda. Luisito Figueroa. Al diputado, querido camarada, Jaimán El Trudy. Jaimán El Trudy, que también estuvo al frente de varias tareas. Saludo al nuevo ministro de Ecosocialismo y Agua, camarada Coronel Velázquez, de Sucre para el Mundo. Lo felicito. Siga adelante, mano dura, mano dura, para seguir, bueno, hay un plan de agua que hay que seguir instalándolo, acelerándolo. Vamos a saludar también al Ministro de la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, querido compañero. Igualmente, vamos a saludar a la alcaldesa... Al Janis, al Janis Noguera. Al Janis Noguera, camarada, siempre consecuente, siempre en primera línea, batallando. Y al alcalde Víctor Julio González, de Paz Castillo, Santa Lucía, vecino, vecino. Bueno, vamos a continuar. Fíjense ustedes unos datos que es importante para el conocimiento de nuestra patria. En el Estado Miranda, en estos cuatro años y medio de la gran misión Vivienda Venezuela, la Revolución Socialista ha construido y entregado, llave en mano, 172.430 viviendas. ¿Cuántas viviendas ha entregado el vago de Miranda? ¿Cuántas? Es un vago, fracasado, derrotado, que vive en la soledad, más repudiado en la propia oposición que en las filas nuestras. Nosotros no lo repudiamos, nosotros sencillamente. No sabemos nada de él. A él se le puede aplicar la canción esa, Se me olvidó que te olvidé. ¿Cómo es que dice la canción? Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Y la verdad no sé por qué. Así le cantamos al vago de Miranda. Al vago de Miranda le quedan, tiene los días contados para salir de la gobernación. Porque ahora sí, la revolución va a triunfar en Miranda. ¡Fuera! Ahora, fíjense ustedes. Más nada. Tomen nota, pues, los medios de comunicación, las radios mirandinas, la prensa mirandina. Y yo les digo, bueno, si fueran justos, 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 por eso yo me puse mi liquilique hoy, porque vine de fiesta, vine de fiesta a los valles del Tuy, a Miranda, a entregar la vivienda a un millón quinientos mil. Y a decir estas verdades, irrefutables, ciento setenta y dos mil cuatrocientos treinta viviendas. Y este año, vamos además a culminar, sesenta y seis mil doscientos sesenta y ocho nuevas viviendas para la gente de Miranda. Sesenta y seis mil doscientos sesenta y ocho. Miranda tiene el primer lugar en construcción de vivienda. A pesar de tener un vago en la gobernación. Un ser inservible. Que no lo quieren, miren, ni en su casa. No lo quieren, se está consumiendo de soledad. Entre el periscope y la soledad, se está consumiendo, pero lo que está es chupadito. Chupado. Bueno, eso es Miranda, nada más. Saludo a los diputados de la patria de los valles del Tuy. Yenker Bertobar y Elio Serrano, camaradas. Camarados. Hay que saludar, sí, Yenker. Como los campeones mundiales. Pero ustedes no me han dicho cómo me queda el Likiliki, ¿vale? El Likiliki. Pronto vamos a hacer el Festival Nacional del Likiliki, porque lo declaré Patrimonio Cultural de la Nación y Vestido Nacional. Likiliki, 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 likiliki. Si ustedes ven al gobernador por ahí, díganle, Likiliki, likiliki. Que sacarle, mira, la cruz del Likiliki. Ahora, en el Estado Zulia, atención zulianos y zulianas. En el Estado Zulia, hemos entregado, con estas viviendas que acabamos de entregar allá en el municipio de San Francisco, 165.521 viviendas, unas guarapas. Antes, cualquier gobierno construía esto en 10 años. Aquí la construimos en 4 y en un solo Estado. Y este año vamos a terminar en el Zulia, 57.165 nuevas viviendas, nuevos hogares. Ahora, yo le estaba diciendo a Elías, Elías Agua, querido camarada, a Héctor Rodríguez, yo quisiera que me hicieran un comentario los dos, la importancia del carnet de la patria para optimizar los procesos de las misiones y grandes misiones. Esta semana, el carnet de la patria está trabajando jueves y viernes, nada más. Porque sábado, domingo, lunes y martes es el gran carnaval de toda Venezuela. Y tenemos que dedicarle, mira, después de la Navidad, las fechas más bonitas para compartir con los niños y niñas son los carnavales. Todos los niños a esta altura, hoy, ya están disfrazados de algo. Van para la escuela con su disfraz, tienen algún acto cultural, alguna fiesta, ¿verdad? Es bonito, ¿vale? Compartir con los niños. Es una edad preciosa. Mira esa niña hermosa que sale vestida de libertadora. Un aplauso para esa niña hermosa, ¿vale? ¡Qué bello, qué bello ese traje! ¡Qué belleza ese traje! Allá está la bigotona, ¿vale? La veo, mira. Mira, ¿vale? Tú eres de aquí, de los valles del Tuy, ¿verdad? ¡Santa Teresa del Tuy! La bigotona, la veo en todos lados, ¿vale? Que Dios te bendiga. Amén. Aquí está entonces, esto es muy importante, Manuel Quevedo. Porque estamos construyendo un nuevo sistema, el sistema de carnet de la patria, con el código QR. ¿Para qué? Para optimizar todas las misiones, todas las grandes misiones, todas las políticas públicas. Para llegar al hogar, donde hay que llegar, saber la necesidad real, la necesidad de la madre, de la mujer, de la jefa de hogar, de la abuela, del estudiante, del joven, que sueña con ser emprendedor, con desarrollar proyectos, con incorporarse al trabajo productivo, a la educación, del trabajador, para protegerlo integralmente. Así que yo llamo a toda Venezuela a seguir inscribiéndose, incorporándose y sacando el carnet de la patria. Con el carnet de la patria, todo. ¿Sin el carnet de la patria? El carnet de la patria, nuevo sistema de gobierno popular, para la suma felicidad posible. Compañero Elías, por favor, un comentario, una orientación, un aplauso a este camarada. Elías Jagua, Milano. Buenos días, compañero presidente, buenos días a todos, compañeros, compañeras, en este día de victoria popular. Porque la vivienda de un millón y medio es la victoria de un pueblo, la victoria de Chávez, la victoria del gobierno bolivariano y chavista, del presidente Nicolás Maduro, la victoria de la familia venezolana. Bueno, mire, presidente, estas primeras jornadas del carnet nos están dando indicadores importantísimos. En primer lugar, sincerando toda la data de las misiones y las grandes misiones. Hubo misiones que comenzaron en el fragor de la batalla y el registro era manual, o incluso no había registro. La prioridad era atender a las personas de barrio adentro, por ejemplo, la atención médica. O sea, estamos recogiendo una historia hermosa de poder popular, de protección, desde el año 2004 hasta este momento. Eso es lo primero. Estamos haciendo un balance organizativo de atrás hacia adelante. Ya comienza cada una de las misiones a tener esos datos precisos. Lo segundo, la identificación de lo que nos falta por hacer, de la jornada, del carnet educativo, por ejemplo, donde se registraron en tres días 200.000 jóvenes de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Ya identificamos que a 28.000 le hacían falta beca. Y ya están listos para que ustedes se la entreguen en los próximos días después del carnaval. Así es. Así es que se gobierna. Hemos identificado en el marco de ya el cruce que ha hecho la misión José Gregorio Hernández la necesidad de 120.000 ayudas técnicas, ¿no? De personas que ya necesitan renovar sus instrumentos para ayudarse en el desenvolvimiento de la vida cotidiana o de nuevas personas que lamentablemente por una causa han quedado con alguna discapacidad. Igualmente nos está reportando en el caso educativo la necesidad de vivienda de los educadores, educadoras y trabajadores del sector educativo. Para colocarle, bueno, tres ejemplos de las maravillas que estamos logrando para orientar la política social, para orientar las grandes misiones socialistas que el comandante Chávez dejó en marcha y que usted ha profundizado y expandido, compañero presidente. Así es. Yo pido todo el apoyo de Venezuela para seguir perfeccionando el sistema de misiones y grandes misiones. Pido el apoyo de toda Venezuela porque todo lo que hacemos es para el bienestar, la felicidad, la vida de los venezolanos, de las venezolanas, de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas. Fíjense ustedes. Yo les dije a los tres trabajadores cuando llegué que se sacaran su carnet. A los cuatro. Mira, aquí está. Me acaban de mandar el carnet de ellos cuatro. El primero, Simón Antonio Villegas, nacido en noviembre de 1976. Simón Antonio Villegas. Aquí tienes tu carnet de la patria. Carnet de la patria obrero, camarada. Gracias por apoyarme, por seguir adelante. Luis Gabriel Rondón Hernández, carnet de la patria, nacido el 15 de septiembre de 1989, el año del despertar. Para adelante. Gracias por el apoyo. Jesús Ramón González Madriz, carnet de la patria, nacido el 25 de noviembre de 1976. Para adelante, camarada. Que Dios lo bendiga, pues. Y Cleivy Sotillo Blanco, nacido el 21 de enero. Ese Cleivy, Cleivy, pues. Que Dios te bendiga. Para adelante, compadre. Dame la carnet. Yo lo hice su carnet, él me da su carta. Así es que se gobierna, pues. Para adelante, pues. Y ahora vamos a hacer un pase. En esta fiesta. En esta fiesta. No va a haber más contrapunteo, ¿vale? Mira, vale. Buenísimas, les digo. No sé si la han visto. Yo la he visto. Yo saco tiempo para todo, ¿verdad, Silvia? Para ver novelas, para ver noticieros, para leer todos los informes, para coordinar las acciones, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la escuela de nuestro maestro, el comandante Chávez. Y ayer, bueno, el lunes estrenaron la novela hecha de la canción llanera de nuestro Santiago Rojas, La Viuda Millonaria. Pero es una tremenda novela. Muy bien actuada. Felicito a los actores, a las actrices, al director. Muy bien actuada. Muy bien dirigida. De mucha picaresca. Buen humor. Fresca. Divertida. Bonita. Bien hecha, ¿vale? En revolución. Mira, ayer fue el día en que apareció el Silbón. ¿No la vieron? Tienen que verla en TV a las 8 de la noche. TV va a tener que repetirla a las 11 de la noche todos los días. Porque hay gente que llega a esa hora. La están pasando temprano. Bueno, ayer apareció el Silbón, ¿vale? Y le tocó a Santiago Rojas cantarle, retarlo. Y derrotó al Silbón y el Silbón se retiró, pues, del barrio Llano Alto, del pueblo de Llano Alto. El Cubirito era el Silbón. Un saludo al Cubirito, ¿vale? Bueno. Y quiero darle el pase ahora. Hablando de Valle Alto, ¿qué se llama? Llano Alto. Vamos a darle el pase al Estado Carabobo. Me dicen que ya está el compañero Francisco Amelias Horta. Allá en Valencia, Valencia, Valencia de los Caballeros. Vamos a entregar 326 nuevas viviendas del desarrollo habitacional Valle Encantado, en la zona industrial del recreo. Adelante, querido hermano. Francisco Amelias Horta Carabobo. Bueno, presidente, en primer lugar, felicitarlo por ese gran esfuerzo que usted ha hecho. Esa entrega de la vivienda, un millón quinientos mil. A mí me hicieron como un libreto para que tenía que decir. Y yo dije, bueno, yo cada vez, como he visto yo cada vez que yo veo al presidente Maduro, que el presidente Maduro y yo somos hombres de sentimiento. Bueno, se nos viene a la memoria una cantidad de recuerdos. Empezando yo salí de la Fuerza Armada en 1999 y mis maestros en la política partidista, uno de ellos fue Nicolás Maduro, la primera combatiente, Siria Flores. Está Elías Agua también, que junto con el camarada William Lara, bueno, emprendimos esa lucha por el pueblo, esa lucha buscando la mayor felicidad para nuestro pueblo. Y cómo no trasladarme también, cuando lo ve usted, al Consejo de Ministros, al año 2010. Cuando usted era canciller, Elías Agua era el vicepresidente, Molina, que está por ahí, y surge aquella idea del comandante Chávez, de la gran misión vivienda Venezuela. A muchos nos parecía, yo estaba ahí porque era el ministro del despacho de la presidencia. Cuando Chávez lanza esa idea, a muchos nos parecía un sueño, nos parecía imposible. Y hoy, bueno, vemos que es una realidad. Y para ser justo, para ser justo, hay que decir que, bueno, en esos tiempos de la misión vivienda, 2011, 2012, el promedio del barril de petróleo estaba por encima de los 80 dólares, 88 dólares. En el 2015, 2016, a usted le ha tocado, bueno, un barril que no ha llegado en promedio entre los dos años, a 40 dólares, y que llegó a estar a menos de 20. Entonces, lo que usted ha hecho de verdad es una proeza, digno de admiración, y digno del reconocimiento de todos nosotros. Bueno, nosotros estamos ubicados, para ubicarnos en el mapa, presidente, estamos en el municipio de Valencia, en la parroquia Rafael Urdaneta, estamos en Flor Amarillo, y estamos en una organización llamada Valle Encantado. Hoy estamos entregando 326 viviendas. Pero es bien importante, y aquí me salgo un poco del libreto, bueno, en Carabobo, en Carabobo nosotros hemos ya entregado más de 92 mil viviendas, y las metas para este año son 40 mil viviendas, de las cuales ya 17 mil se iniciaron, bueno, y las otras 23 mil, bueno, están por iniciarse. Pero es bien importante, fíjense, que nuestro pueblo tome cada día más conciencia. Y la conciencia, ayer por cierto tuvimos en el programa radial que yo conduzco, a un gran historiador, al profesor Ariste de Medina Rubio, y él decía que la conciencia es la base para mantener nuestro proceso revolucionario, y que la conciencia es la única herramienta que nos va a permitir a nosotros preservar la libertad y nuestra soberanía. Y el profesor Medina Rubio, es bien importante esto, porque él es el pionero, él es fundador de la Escuela de Historia en Venezuela, pero es pionero de la historia local, de la historia regional, de la historia de los pueblos. Y yo quisiera ir, la gente debe preguntarse, ¿qué había aquí? Aquí donde estamos, estamos en la casa de Angie, Angie Pereira. ¿Qué había aquí antes? ¿Cómo era esto antes? Usted se recuerda, estamos en la parroquia Rafael Uraneta. La parroquia Rafael Uraneta de Valencia es donde está la zona industrial de Valencia. Y aquí, alrededor de esa zona industrial, que es la que genera mayor riqueza para el municipio Valencia con los impuestos, aquí estaban los cordones de miseria más grandes que existían en Valencia. El que conoce Valencia, si viene por la regional del centro, pasa por la institución de San Blas y continúa por la avenida Lara, hacia el norte es una Valencia distinta, hacia el sur es una Valencia a donde se concentraron cordones de miseria, a donde estaba la clase obrera. La clase obrera rodeaba las grandes industrias y nadie estaba pendiente de ello. Y en esa parte, es decir, en el sur de Valencia, vivía el 75% de los habitantes de Valencia y hacia el norte el 25%. Pero a donde vivía la oligarquía, a donde vivían los empresarios, se destinaba el 75% del presupuesto. Y a donde vivía el 75%, el 25%. Entonces, con ayuda de Hilda yo voy a mostrar esta foto, que es muy importante de la historia. La gente, en esa conciencia que debe tomar nuestro pueblo, debería preguntarse ¿Por qué alrededor de la zona industrial, en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, esta era la realidad? Los ranchos, ranchos de lata. Nuestra casa obrera vivía aquí. Ajá. Y por qué ahora esos ranchos ya no existen y existe este urbanismo como Ciudad Chávez. Ajá. Eso tiene unas razones históricas que debemos nosotros conocer. Pero además de eso, el pueblo tiene que estar consciente qué debe hacer el pueblo para que este plan de vivienda continúe en el presente, pero también tiene que hacerse escenarios en el futuro. ¿Qué pasaría en un supuesto negado que la derecha volviera a gobernar el país? Con seguridad volveríamos a esta realidad, a los créditos indensados, a los ranchos. Por eso es que es muy importante que en nuestro urbanismo, en nuestras viviendas, nos organicemos para debatir sobre cuál era la realidad, cómo era el pasado, cómo es el presente y qué tenemos que hacer para preservar el futuro. Entre otras cosas, para que la misión de vivienda Venezuela continúe y todos esos grandes esfuerzos que ha hecho la revolución. La felicidad de la patria solamente es posible en revolución. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Angie, que está muy contenta, está con su hija Alexander, para que le dé un mensaje de cómo se siente aquí en este maravilloso urbanismo, en esta maravillosa casa. Buenas tardes, presidente. Bueno, aquí en Carabobo estamos muy emocionados y felices, de fiesta, podemos decir. Aunque andamos un poquito tristes porque nos dejó con el sancocho, presidente. Pensamos que iba a venir y bueno, todo lo preparamos. Muy bien sabroso que quedó, pero bueno, entendemos que tiene que estar allá en Miranda porque ese estado ahorita está sin gobierno. Entonces tiene que estar usted ahí presente para hacerle el trabajo prácticamente. Pero gracias a Dios que aquí en Carabobo no sucede lo mismo y que bueno, tenemos un gobernador revolucionario y comprometido con el estado y aquí estamos. Ya aquí en Carabobo ya empezamos la fiesta de carnaval. Como pueden ver a mi hija, bueno, ya anda con máscaras y todo. Y bueno, presidente, de verdad que agradecido, agradecido con usted. Muchas gracias por esta bendición, por este sueño cumplido. Porque esto de verdad es un sueño, es una meta lograda. Pues en mi condición, presidente, de que soy una madre soltera y que tengo una hija y que era un caso, presidente, que a cualquiera que yo le decía que iba a meter papeles para una vivienda, que yo confía en esta revolución. Y si usted dice que le daba a las personas más vulnerables, más necesitadas, yo decía yo necesito mi vivienda. Porque yo en las condiciones que vivía no eran las óptimas, presidente. Y yo decía yo tengo fe. Y muchos me decían están perdiendo tu tiempo. Eso es mentira, jamás te van a dar una vivienda. Ni nada, pues eso es imposible. Y sin embargo, presidente, yo siempre he confiado. He confiado y yo decía sí, sí va a ser, a mí sí me va a pasar. Siempre que veía entregando la vivienda, presidente, yo me quedaba. Y yo decía, yo sé que para la próxima estoy. A lo mejor no salía y bueno, quedaba. Para la próxima estoy. Para la próxima estoy. Bueno, soy un ejemplo, presidente. Porque aquí estoy. Soy un ejemplo de constancia. Bueno, de fe, de fuerza. Gracias por todo, por el apoyo del gobernador. Que bueno, que nos ha apoyado siempre. Le cuento, presidente, que yo tengo una condición. Viví en una casa montonera, podemos decirlo así, donde vivíamos más de 12 personas. Y de verdad que aquí con el apoyo de la gobernación, que han estudiado mi caso, le han venido haciendo seguimiento, presidente. Porque le cuento que yo estoy a cargo de mi mamá, está mi hija. Y mi mamá, puedo decirle que es una guerrera. Que es la que día y día, mira, me inspira, presidente, me inspira a seguir adelante. Que es ejemplo de lucha. Porque ella, a pesar de que ella está en una cama, presidente. Porque ella, lamentablemente, bueno, tiene la terrible enfermedad que es un cáncer. Que eso ahorita puede decir que es el pan nuestro de todos los días. Y de que ella, la veo luchar por su vida. Y que ella quiere vivir, quiere estar. Y a pesar que está en su cama, en sus condiciones. Entonces, yo me hice esa promesa, tanto para ella como para mi hija. Yo voy a conseguir una vivienda para darle mejor calidad. Tanto para ella, para mi hija, y estabilidad para mí. De verdad que apoyo y doy gracias mil veces, tanto al gobernador de aquí como a usted, presidente. Por esta bendición. Gracias a usted por seguir con el sueño de Hugo Chávez. Por seguir con el legado. Y bueno, presidente, le cuento que aquí estamos y aquí está una juventud que lo apoya. Que usted, bueno, eche para adelante y siga. Porque aquí, mira, como quien dice, la derecha que se destruya. Que se destruyan y déjenlo. Y que bueno, siga. Y yo sé que esta batalla es dura. Es dura. Estamos en una guerra, así muchos no lo entiendan. Muchos digan que es mentira. Nosotros, bueno, sabemos y confiamos. Así que siga. Porque mientras tengamos juventud, tenemos futuro. Así que bueno, gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, presidente, les pedimos el pase y le doy verdaderamente las gracias en nombre de todo el pueblo caraboveño. Y bueno, hay que dejar claro que todo lo que se hace en Carabobo se hace porque yo cuento con el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, presidente. Bueno, que Dios bendiga a Carabobo, Angie. Angie Pereira. Fíjense ustedes, esto que habla del gobernador Francisco Amelias, de la conciencia, es muy importante. Porque a los pueblos le atacan su propia conciencia, su propia seguridad espiritual, su estabilidad psicológica. Para que los pueblos pierdan la fe en sus propias fuerzas. Y un pueblo que se deja confundir es un pueblo destinado a ser dominado por las oligarquías, por los imperios. Decía el libertador Simón Bolívar, se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y completaba con aquella frase que aprendimos en el primer día de clase cuando niño. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Qué sabio Bolívar, ¿verdad? Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Cuántas veces lo hemos visto nosotros en la historia a un pueblo confundido siendo instrumento ciego de su propia destrucción? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Así que para mantener el rumbo de la construcción colectiva de esta patria, necesitamos mantener en alto y despierta la conciencia colectiva, la conciencia histórica, saber de dónde venimos, saber lo que ha costado tener una patria como la que tenemos, pero sobre todo saber los retos que tenemos hacia el futuro y asumirlos entre todos y todas. Nada caerá del cielo como la lluvia si no construimos con nuestras propias manos. ¿Cómo se levantaron estos edificios, por ejemplo? ¿Cómo se levantaron estos edificios? ¿Alguien vino con una varita mágica, tocó y salió un edificio? Lo único que surge así cuando uno siembra un árbol y pega, y pega, porque a veces uno mete allí una semilla y no pega. Ahí sí. Y bueno, a los dos, tres años ves tremendo árbol, ahí sí. Pero los edificios ameritan ser construidos desde la base misma y luego cada uno de los componentes, cuando son edificios prefabricados, bueno, necesita hacerse, ¿cómo se llama? Antes del asamblaje. No, haces la base. Y después tienes que hacer las losas en la fábrica. Después tienes que traer para implantarlas, ensamblarlas. Y eso es trabajo, compadre. Para terminar estos 240 apartamentos, de enero hasta hoy, de enero 2015, 24 meses. Sudor, compadre, con este calor. Está pepa de sol todos los días. Con sol, con lluvia, de día, de noche, con guarimba, sin guarimba, con gobernador, sin gobernador en el caso de ustedes. Sin gobernador, limpiar la colina, ponerla bonita y después rara, hasta que tenemos los apartamentos. Pero no solo 240, un millón 500 mil. Eso solo es posible cuando tenemos un pueblo consciente, como dice Amelias. Pueblo, conciencia, conciencia, conciencia. Organización, poder popular, carné de la patria. Carné de la patria, organización. Y sigamos el ritmo de construcción. Confíjense ustedes en la reflexión de esta muchacha, Angie. Es muy igual a la reflexión de Noris en el Zulia. Y parecida a la reflexión que me hacía Johanna, tres muchachas. Miranda, Zulia y Carabobo. Las tres hacían la misma reflexión. Nunca perdí la esperanza. Las tres me lo dijeron igualito. Hubo gente que me dijo, no, a ti no te va a tocar la envidia. Pero yo seguí perseverando. Y tercer mensaje. Escucha, escucha, que veo. Para la política comunicacional de la gran misión vivienda. Y de la gran misión barrio no barrio tricolor que hoy no hemos hablado. Fíjense, que escuchar al pueblo es su sentimiento. Y yo creo en el sentimiento del pueblo. Y en el seno del pueblo creo más profundamente en el sentimiento profundo de las mujeres venezolanas que siempre dicen la verdad. Que llevan a flor de piel su dolor, su esperanza, sus alegrías, su amor. La mujer es una cosa, mira. La mujer es lo máximo que puede haber en la existencia del ser humano. ¿Están de acuerdo conmigo todos los hombres presentes? Aprobado, dicen por allá. La mujer es la mujer y no hay como las mujeres. Es así. Por su sensibilidad, por su inteligencia, por su veracidad, por su autenticidad. Por su perseverancia, su capacidad de administrar las cosas. Eso de hacer más con poco, de hacer más con menos y de hacer mucho con poco, es una cosa que solo lo hacen las mujeres. Y nosotros que aprendemos de las mujeres. Hacen magia. Y nosotros también tenemos otros méritos, los hombres. ¿Verdad, Silvia? Pero lo que estoy diciendo, lo siento, lo siento, lo pienso y lo creo. Profundamente. Las mujeres. Y tanto Joana, como Noris, como Angie, en Miranda, en el Zulia y en Carabobo, nos han dicho esos tres mensajes. Nunca perdí, nunca perdí la esperanza. Nunca creí en la intriga de los que no creen. Y siempre supe que este día llegaría, y este día llegó, el día de la felicidad, de la gran misión Vivienda Venezuela. Y ese día te llegará, Elías, Héctor, camaradas, camarados, ese día te llegará, mujer, muchacho, muchacha, compatriota, compañero, ese día te llegará, pero te pido que te inscribas, te incorpores al sistema del carné de la patria, para nosotros poder determinar, oído, atención, esto es lo más importante que yo voy a decir hoy. Si es importante llegar a un millón quinientos mil, más importante es lo que falta por hacer. Lo más importante es lo que falta por hacer. Y los únicos que podemos hacerlo somos nosotros. Y lo digo con humildad. Dios Santo, Tú sabes de mi humildad. Lo digo con humildad, con humildad. Pero el único que puede llegar a la meta de tres millones, y más viviendas es Nicolás Maduro Moro, el presidente obrero. Lo digo con humildad. Pero sé que es así. Más nadie lo haría. Y menos uno oligarca, señor. La clase obrera. Lo estoy diciendo con humildad. Pero yo para lograr lo bien y mejor, tenemos dos grandes misiones. Atención, porque esto es lo más importante que yo vine a transmitir hoy. La gran misión vivienda Venezuela. Y la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Que tenemos que expandirla, multiplicarla, mejorarla, perfeccionarla. Yo anuncié la meta de la gran misión vivienda Venezuela de este año. Una meta fuerte, ¿oyeron? Cada vez que yo diga esta meta, ustedes miren en la cara al general Quevedo. Aprieta el hombre. Hace como Armando Martínez cuando llega a la nota más alta. Que le toca apretar, ¿verdad? El secreto de Armando Martínez, apretar duro la garganta. Cuando llega a la máxima. Mira, Armando Martínez no se parece a Ezequiel Zamora, ¿ah? Es el Ezequiel Zamora del canto. El cantaclaro del pueblo soberano. Ahora. Hay que apretar duro para llegar a la nota más alta. Y a los tres millones de viviendas también. Este año la meta es 540 mil viviendas en la gran misión vivienda Venezuela. Y en la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, la meta es... 550 mil viviendas más. Un millón de viviendas reparadas, construidas, mejoradas para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Eso solo se puede hacer en revolución. Y yo quiero que consolidemos eso. Pero lo puedo hacer yo solo. Lo tenemos que hacer entre todos. Entre todas. Por eso es el carné de la patria. Todo el mes de marzo vamos a seguir el carné de la patria. Para lograr lo que dijo Elías Agua ahorita. Optimizar. Perfeccionar. La gran misión vivienda Venezuela. La gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Y todas las misiones y grandes misiones creadas por la revolución. Esa es nuestra meta. Querido compatriota. En el estado Carabobo. Se han entregado un poco más de 92 mil viviendas. Y estamos construyendo para este año 40 mil 341 viviendas. Solo para el estado Carabobo. Y así yo podría hablar. Bueno, en el estado Táchira, por ejemplo. Hemos entregado 36 mil 763 viviendas. Y este año estamos construyendo 14 mil 451 viviendas. Esto sin contar barrio nuevo, barrio tricolor. Para urbanizar, reurbanizar, construir, reconstruir todas las ciudades. Todos los pueblos de Venezuela. Para lograr la suma felicidad. Para lograr el vivir viviendo. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un video. Que nos va a traer grandes recuerdos. Grandes recuerdos. De cuando nació nuestra gran misión vivienda Venezuela. Y yo quiero, como ustedes... ¿Quiénes tienen cuentas aquí de Facebook? ¿Quiénes tienen cuentas aquí de Twitter? ¿Instagram? ¿Qué más? ¿Periscope? Levantan la mano por allá por... Por la gobernación. Facebook, ya. Bueno, miren. Yo voy a echar a andar este video. Pero yo pido que ustedes lo compartan. Por favor, empezando por mis cuentas. Compartan con todas las redes sociales. Para que este video corra por millones y millones de venezolanos, venezolanas y del mundo. Gran misión vivienda Venezuela. Milagro de Chávez en la tierra. Adelante, video. Este es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros. El de la vivienda. Y créanme que yo el problema de la vivienda lo he tomado ya como algo personal. Pero les juro que no descansaré. El problema de la vivienda es un problema de Chávez. Me lo echo encima, sobre mis hombros. La vivienda digna para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. En el año 2011, el comandante supremo, Hugo Chávez, creó la gran misión vivienda Venezuela. Para atender el déficit habitacional heredado de la Cuarta República. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. Aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela dos millones de viviendas en los próximos siete años. La palabra del comandante Hugo Chávez se hizo realidad. Y gracias a la revolución, el pueblo más pobre vio cumplido su sueño. Tengan fe en nuestro presidente. Que así como se nos cumplió a nosotros, a ellos también se les va a cumplir. Muchas gracias por estar allá. Porque jamás en mi vida voy a tener una vivienda así. Porque ya no me hagan gracia. Muy bien, porque esto es un sueño que se hace en el mundo. Esto es algo que es increíble porque es un proyecto, se podría decir, maravilloso. Para este año dos mil diecisiete, la meta es construir dos millones de viviendas. Y la revolución garantiza, de la mano del presidente Nicolás Maduro, cumplir ese objetivo. Luchen, 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 luchen. A ustedes que viven ya en la gran misión vivienda venezuela, en los urbanismos. Y saben que los sueños se hacen realidad. Podemos decir, comandante Chávez, ha valido la pena. Misión cumplida. Pero ahora es más grande la misión que nos falta por cumplir. Sí se puede, Venezuela. Y necesito este apoyo, necesito tiempo, necesito amor para seguir trabajando por la patria. Gran misión vivienda venezuela. Bueno, tengo algunos anuncios importantes para los valles del Tui. Siempre que venimos, tenemos que dejar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro amor en acción. Aquí, Corpo Miranda, fundada por nuestro compañero Elías Jagua Milano. Bueno, me ha hecho llegar un conjunto de propuestas, de inversiones. Una inversión muy importante para todo el estado Miranda, pero fundamentalmente para toda la zona de los valles del Tui. Una zona tan importante para que continúe su desarrollo físico, educativo, económico. Hay un conjunto, hay un conjunto de propuestas, ¿no? Me las han resumido en siete propuestas para una inversión sustanciosa. En primer lugar, compañero Luis Figueroa, le doy las gracias al compañero Américo Mata, que estuvo al frente de Corpo Miranda. Y próximamente va a ir a responsabilidades. El negro Américo. En primer lugar, me están solicitando, ustedes se encargan de que esto se acelere, se cumpla. Compañera alcaldesa, compañero alcalde, compañeros protector perpetuo del estado Miranda, Elías Jagua. Compañero jefe político del partido socialista Unido de Venezuela, compañero diputado, Elías, perdón, Héctor Rodríguez Castro. Compañero diputado, Jaimán, Jack Campbell. Elio, ustedes se encargan, ministros, ministras, que esto se cumpla y los recursos lleguen aceleradamente. No hay excusa. Están los recursos ahí. Ahí están los recursos. En primer lugar, me están pidiendo 360 millones de bolívares. Para la finalización de la escuela básica Apacuana, en Ciudad Miranda, municipio de Cristóbal Rojas, ha aprobado 360 millones. Una escuela muy, muy importante. Porque ustedes saben que el sistema educativo regional está abandonado de la gobernación. Pateado por el vago Pericopao este. La pasen Pericopao. En Marte. Descubrieron siete planetas ahora en el sistema no solar. Uno de los planetas es el gobernador de Miranda. Se la pasa con el Periscó a millones en el cerebro. Oligarca, traidor, criminal. Me tocará la justicia pronto. Corpo Miranda me propone para la fase 3 del sistema vial William Lara. Pasarela, pasarela e intercambiador. Una gran obra. En el municipio Cristóbal Rojas. Lleva un 69% de ejecución. Y me están solicitando la bicuca de 7.500 millones de bolívares. Estas son las obras públicas que estamos reanimando y retomando en el año de la recuperación económica. 7.500 millones para culminar esta fase número 3 del sistema vial William Lara. En el municipio Cristóbal Rojas. Aprobado. Por favor, ustedes expliquen bien por la radio, la prensa local, regional. En tercer lugar, me están solicitando 120 millones de bolívares para la culminación de la escuela para niños especiales en Ciudad Betania 2, municipio Cristóbal Rojas. Que lleva un 82% de ejecución. Ha aprobado estos 120 millones para nuestros niños especiales. Mételo en el acelerador con creatividad, con participación popular, con amor. Todos los días van a inspeccionar. Un día va el alcalde, otro día va el diputado, otro día va Luis Figueroa, otro día va Elías Agua, otro día va Estor Rodríguez, otro día va el otro. Pero siempre con el pueblo, para que ustedes vean que se va a producir el milagro. Y pidámosle a la Virgen de Betania que nos ayude, que nos ilumine, que nos proteja, que nos dé eficiencia. Cuarto lugar, me están solicitando 320 millones de bolívares para la adecuación de las aulas educativas de Simoncito, publicado en Pueblo Nuevo, municipio Tomás Lander, en el eje de los Valles del Tuy, que lleva un 30% de ejecución. Hay que levantar la ejecución para entregar esas obras, ojalá, para el año escolar que se inicia en septiembre. Aprobado 320 millones de bolívares. Municipio Tomás Lander, Pueblo Nuevo. Igualmente me están solicitando 517 millones de bolívares para la remodelación del anfiteatro que sirve de sede a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Cuba. El anfiteatro, ¿cómo está eso, alcaldesa? Está ruda, está fiero. Hay que levantarlo. Bueno, yo te estoy aprobando, querida alcaldesa. 517 millones de bolívares, acelera Corpo y Miranda. Y ponte tú, mira, ponte brava, ponte fiera. El anfiteatro para todo, la cultura, la cultura, la cultura, la música, la poesía, el teatro, todo, todo bello. Y para estos niños, niñas y jóvenes, más todavía, son el orgullo de la patria. El sistema de orquesta Simón Bolívar y la orquesta sinfónica, Ezequiel Zamora. El niño, Ezequiel. Estoy tomando un caldito aquí para agarrar mínimo, pues. Porque ahora, mira, tengo una jornada larga. Hoy tenemos un acto de homenaje a el maestro Juan Vicente Torrealba, que ha cumplido 100 años. Y le vamos a dar un homenaje, una condecoración a nombre de toda Venezuela. Pero además tengo una reunión porque llegó el canciller de Palestina. Y me trajo una carta privada, personal, dirigida por el presidente palestino a mi persona. Como presidente de la República y como presidente del Movimiento de Países No Alineados. Así que tenemos bastante trabajo y otras reuniones más. Pero yo me siento muy confortable, muy contento y muy feliz de estar en este urbanismo que allí puesto su nombre, ¿no? De Colinas, Río Tuy, Zamora 200. 1, 2, 3, 4, 5. En sexto lugar, me solicita Corpo Miranda. Una inversión de 425 millones de bolívares para la rehabilitación del tanque de capacidad de 1.800 metros cúbicos. Dos cámaras en el sector Pueblo Nuevo. También, municipio Tomás Lander, Los Valles del Tuy. Es una rehabilitación integral. Una obra muy importante para el pueblo. Ha aprobado los 425 millones de bolívares. Ministro, póngase ahí. Agua, agua para el pueblo. Agua, ni ley. Agua para el pueblo. Y en séptimo lugar, querido Valles del Tuy, siempre que pasamos por aquí, dejamos nuestra mano extendida de amor en acción. Me solicita la alcaldía del municipio de Independencia. 100 millones de bolívares para invertirlos en reparación de los liceos Luis Beltrán Prieto Figueroa, sector El Habanero, y Guillermo Cova, sector Dos Lagunas, del municipio de Independencia. Ha aprobado. Ejecútese de manera inmediata. Bueno, aquí se lo dejo, Elías. Para ustedes, los diputados, aunque tú eres ministro. Para que sigan adelante. Bueno, acaban de llegar unos invitados especiales. Se trata de mis compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas, que han obtenido un triunfo histórico. 75% de los votos. ¡Naguara, pues! Lo que le dieron a la derecha fue una pela. Yo creo que nosotros, con el trabajo que estamos haciendo, la próxima oportunidad, que haya elecciones, nos vamos a sacar el clavo. Y ojalá lográramos el récord que han logrado los trabajadores del Metro. 75% otra vez. Una pela a la oligarquía le metieron. Ellos estaban reunidos ayer, en la noche, y yo los sorprendí. Llamé al teléfono celular de Edinson. Edinson Alvarado. Y estaban reunidos, estaban recibiendo el reporte ya, del boletín oficial. Me dicen que tienen un video sobre ese momento, porque creo que lo grabaron y lo convirtieron en un video. Vamos a ver el video, y después yo quiero un saludo de los trabajadores del Metro a todo el país, para celebrar este día de victoria popular y de la clase obrera. Adelante, video. Fue total. 25 de los 28 cargos a elegir de la Junta Directiva los ganó la plancha revolucionaria. La participación fue del 72%. Hace 20 años, apenas era del 40%. Así que, le vamos a seguir prestando un servicio comercial a nuestro pueblo, y vamos a buscar medidas para ser más productivos, para fortalecer el talento humano, para abaratar la fuga de divisa. Una vez emitidos los escrutinios, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se comunicó con sus antiguos compañeros de trabajo. Los invitó a administrar la victoria con más trabajo y eficiencia. Las ocho áreas de trabajo de la empresa tienen vocería en la nueva Junta Directiva, donde destaca también que el 40% son mujeres. Contamos con 33 centros electorales, 50 mesas, con una participación de 6.400 aproximadamente de trabajadores. El ministro del Poder Popular para el Trabajo, Francisco Torrealba, quien emergió de estas luchas, elogió la jornada. Todavía, estar aún más comprometidos con este proceso. Yo soy afiliado a este sindicato, tengo más de 28 años afiliado al sindicato del Metro, y hoy vine a votar como uno más. Aquí se impuso la victoria de la revolución y esto consolida una etapa importante para comenzar ahora a construir nuevas victorias. La nueva Junta Directiva tendrá vigencia durante el periodo 2017-2020. El Metro de Caracas traslada a 2.400.000 personas todos los días. La plancha ganadora se comprometió a garantizar todo el despliegue operacional del sistema. ¿Será este el preludio de nuevas victorias revolucionarias en otros ámbitos? Lo veremos en los próximos meses, en los próximos años. Jesús Manzanares, la noticia. Jesús Manzanares, la noticia. Así como dice Jesús Manzanares, ¿será este el preludio? Esta historia continuará. Miren cómo me vine hoy. Me vine de gala. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Vente la paz, ove la piel! ¡Vente aquí por la paz! Bueno, hermanos y hermanas, me da mucha alegría porque ustedes saben que el Metro yo lo siento como sentía nuestro comandante Chávez a su amado ejército. Yo siento a los trabajadores, la clase obrera, con un sentimiento como que es nuestra cuna, nuestra raíz. Donde tuvimos todas esas batallas tan bellas en aquella década de los 90, tan duras. Pero que fue nuestra escuela, la lucha sindical, la lucha revolucionaria, la lucha social fue nuestra escuela. Ahí nos forjamos nuestros valores democráticos, libertarios, populares. De allí nosotros fuimos, bueno, construyendo lo que hoy es una realidad, una base sólida de la clase obrera venezolana para construir el socialismo. Por eso yo les ratifico, trabajadores del metro y trabajadores de metros y ferrocarriles del país, tienen que unirse para fortalecer el servicio público. Mucho infiltrado por ahí, saboteando el servicio. Yo les he dicho a ustedes, compañeros del metro, yo quiero que el metro sea un ejemplo de empresa socialista que preste el mejor servicio público de este país. ¿Ustedes creen que lo podemos lograr? Bueno, yo le voy a dar la palabra a Edinson, para que él le dé un saludo a nuestro pueblo, un saludo cariñoso, conversadito. Edinson es un muchacho, yo lo conocí muy jovencito, chamito. Trabajaba, bueno, en lo que nosotros llamamos mantenimiento, que es la reparación de metro y metrobús. Yo lo conocí con una braga, las manos llenas de aceite, full, trabajando. Y fíjense, va creciendo, ya es un hombre joven todavía, está al frente, legitimado por el 75% del voto, récord de participación. Y Venezuela, además, está en las puertas de construir un nuevo sindicalismo, de verdad, verdad, un sindicalismo socialista. Porque el sindicalismo en Venezuela ya no es para el reivindicacionismo, el gremialismo malentendido. El sindicalismo en Venezuela tiene que ser para construir el socialismo, el poder obrero construyendo el socialismo. Felicidades, querido camarada, adelante, tienes las palabras, Edinson Alvarado, presidente reelecto del Metro de Caracas. Felicidades, querido camarada, a todos los pueblos y los tres presidentes, como hermanos, compañeros de clase, así nos sentimos, así nos vemos. Los más de los mil trabajadores que trabajan en el Metro de Caracas, porque si nuestra referencia fue el programa, no nos va a dar esta actividad. Y donde decimos, gracias, don Alvarado, ya saben, por hacer ver el medio de la casa, que ha hecho algo en el pueblo. Porque en el 16 de la revolución, presidente, comandante obrero Nicolás Maduro, tenemos Metro Los Teques, tenemos Metro Cable San Agustín, tenemos Cable Tren Petare, tenemos Metro Cable Mariche, tenemos Ezequiel Zamora, tenemos Metro Valencia, tenemos Metro Maracaibo, tenemos Trolebus Meria, tenemos Trasbarca. Eso es, gracias a las políticas de inclusión de nuestro gobierno bolivariano. Y si usted recuerda, presidente, quiénes se podían montar antes en el Metro, el que podía pagar pasaje. Y gracias a las políticas de nuestro comandante Chávez de inclusión y que usted sigue llevando a cabo, nosotros estamos claros que somos servidores públicos. Y es por eso que el Metro es subsidiado más del 90% por nuestro gobierno bolivariano, porque nosotros lo que llamamos es servicio para el pueblo. Los trabajadores del Metro, presidente, como usted dice, en estos tres años de guerra económica donde nosotros estamos llevando, porque no es un ataque hacia usted como presidente y como líder de la revolución bolivariana. Es un ataque al pueblo y donde nosotros como trabajadores no escapamos de ese ataque, de esa derecha malvada. ¿Qué generamos nosotros ahorita desde el Metro Caracas con nuestra clase obrera con este triunfo? Que sí se puede hacer gestión con pocos recursos, que sí podemos hacer revolución con conciencia. Nosotros tenemos que ir más allá, fortalecer los consejos productivos de los trabajadores, fortalecer los clases obreros, fortalecer la producción nacional. Producir las piezas y partes y herramientas con nuestro talento humano. Y lo estamos demostrando ahorita, presidente, con el Plan Calla Pobrera, donde estamos produciendo nosotros acá las herramientas y partes y piezas, los peldaños de las escaleras mecánicas, el mantenimiento de la vía férrea que antes se hacía con una transnacional, ahora lo estamos haciendo con manos de obra venezolana. Es por eso que este triunfo, presidente, se lo dedicamos a usted como hermano de clase y como el líder de la revolución bolivariana. Gracias, Edison Alvarado. Y gracias a todas las trabajadoras, trabajadores que han venido. Gracias, que Dios los bendiga. Les doy desde aquí mi abrazo de reconocimiento. Fíjense ustedes, el camino de Venezuela tiene que ser este, camino del trabajo, de las realizaciones, el camino de encarar los problemas y resolverlos, el camino de la paz. ¿Quién quiere guerra aquí? Que levanten la mano el que quiera guerra. Nadie. ¿Quién quiere paz? Todo. ¿Quién quiere conflictos y problemas inútiles? ¿Quién quiere diálogo constructivo? Yo quiero paz, trabajo, yo quiero diálogo. Yo quiero cada vez más revolución, social, económica, política, espiritual, cultural. Hoy recibí un mensaje del Papa Francisco. Hace unas horas participó con él en una concelebración. Nuestro querido padre Numa Molina. Y tuvo una hora compartiendo espiritualmente oraciones con el Papa. Y el Papa le mandó a decir a Venezuela que cuente Venezuela con las oraciones y le mandó bendiciones a toda Venezuela, el Papa Francisco. Le damos las gracias. Y su apoyo irrestricto al diálogo nacional, al diálogo para la paz, por la paz. Al diálogo entre los venezolanos y venezolanas. Yo creo en el diálogo y voy a seguir allí. Recientemente han estado aquí los expresidentes. Recientemente le dije a diversos sectores con que me he estado reuniendo, algunos en público, otros en privado. Les dije mi compromiso con el diálogo. Voy a convocar, además, nuevas instancias de diálogo, activarlas. Diálogo con las religiones. Estoy convocando a una jornada, le he dicho al alcalde Jorge Rodríguez, que organicemos a partir de la próxima semana un diálogo religioso por la paz y el entendimiento y la armonía de los venezolanos. Con la iglesia católica, de base, con la iglesia evangélica, con los judíos, con los cuales me reuní, la comunidad judía. Muy buena reunión, excelente reunión. Con los musulmanes, bueno, y con los practicantes de todas las religiones y cultos, siempre en Dios. Hacemos un diálogo con los medios de comunicación. Ya la próxima semana voy a hacer una reunión con los más importantes e influyentes medios de comunicación en Venezuela para escucharnos, para hablar de qué, de la paz, de la recuperación económica. ¿Cuál es nuestra agenda? La paz, la recuperación económica. La seguridad pública, los cuadrantes de paz, para que los medios se incorporen a todas las tareas de la recuperación económica de los cuadrantes de paz. Igualmente, he convocado, yo sigo convocando a la MUT también. Y con ellos siguen funcionando las comisiones de trabajo, con la MUT. Ahorita hubo unos cambios allí, ustedes se enteraron, seguro que no, porque todo el mundo está trabajando. La MUT sacaron a mi amigo Chubo Torrealba, ya no es el secretario general. Ellos dijeron que yo había abandonado el cargo, el que terminó abandonando el cargo fue el Chubo Torrealba. Lo lamento. Yo no sé a quién pusieron ahí. Pusieron a una gente, no sé quiénes son. Ellos siguen divididos, ustedes saben, ¿verdad? Peleando entre ellos. Peleándose por una botella vacía, como dicen. Bueno, mi llamado al diálogo es permanente. A la MUT, ¿está bien? Cuando ustedes resuelvan sus problemas, aquí estoy yo. Yo voy a seguir de presidente. Resuelvan ustedes sus problemas y yo los recibo para dialogar. Cuando ustedes quieran, como quieran. La nueva directiva de la MUT no la conozco. Pero si ellos quisieran hablar y dialogar por el país, mañana mismo los recibiría. Mañana mismo, pero no los conozco, no sé a quién dirigirme. Antes yo le mandaba un mensaje a Chubo. Chubo, nos veo mañana. Y nos veíamos. A CJ ni me atrevo. Porque CJ es pavoso. Ustedes se rían. ¿Quién es CJ? Pavoso, compadre. Se fue la semana pasada a compilar contra Venezuela y se reunió con el canciller de Brasil. Y al canciller de Brasil ayer tuvo que renunciar porque le salieron 20 denuncias de corrupción y va a ir preso. Canciller que acaba de salir de Brasil. ¿Es pavoso o no es pavoso, CJ? Cuando lo vean por ahí, crucen la calle, caminan al frente, querido. Y lleven cariaquito morado para echárselo ahí en la vía. CJ es pavoso. Es más desabrido que un helado. Un helado de yuca amarga. Cuidado con la yuca amarga. La yuca amarga, hay dos tipos de yuca. Una no se puede comer. La amarga no se puede comer. Estos días por ahí alguien se comió una yuca amarga. Eso a veces sucede, un accidente y tuvieron problemas graves. Bueno, yo quiero diálogo. He recibido a través del Padre Numa las bendiciones del Papa para Venezuela. La ratificación del Papa, de su compromiso con el diálogo y la paz. Nacional. Yo desde aquí le digo al Papa Francisco, muchas gracias a nombre del espíritu bueno de toda Venezuela que quiere diálogo, que quiere paz. Y nosotros también oramos por la vida del Papa, por su suerte, por su fortuna y por ese Papa Francisco latinoamericano que tanto bien le ha hecho a la Iglesia Católica. Desde aquí le enviamos nuestro amor al Papa Francisco. Bueno, camarada. Felices estamos. Victoria y más victoria. Dos millones, quinientos mil, un millón quinientos mil viviendas. Y de la victoria de los trabajadores del metro, vamos a escuchar la música recia del llano venezolano en la voz de dos grandes cantores venezolanos. Aníbal e Isidro, gracias Venezuela. Que viva la gran misión vivienda Venezuela. Que viva la clase obrera. Que viva la patria. ¡Arpa! ¡Ay, que viva el presidente Nicolás Maduro! Nicolás Maduro Moro, Nicolás Maduro Moro, es un placer saludarlo. Óigalo bien con Arpa 4 y Maracas, con Arpa 4 y Maracas, en este pueblo anhelado. Todita toda la gente, escuche bien presidente, que lo estamos respaldando. De verdad que es un placer, es un honor estar cantando, celebrando con la misión vivienda lo que aquí se está entregando. Oh, presidente, yo también voy a cantarle desde la puerta del llano de allá yo vengo llevando. De mi municipio, pino saludos le están mandando, porque todas las viviendas en que la están fabricando. Yo le doy gracias a Dios, lo estamos necesitando, vive el comandante Chávez, que lo estamos esperando. Y solo pienso disfrutar de lo que es la música llanera, músico ambiente, para animar esta fiesta que se realiza el día de hoy. Acá el presidente realizaba importantes anuncios, así como también la aprobación de recursos para el Estado. Miranda decía que va a convocar nuevas instancias para acelerar el diálogo en Venezuela. Decía que la próxima semana va a convocar a un gran diálogo religioso por la paz del país, con la participación de todas las comunidades religiosas de la nación. Igualmente decía que va a convocar un diálogo con todos los medios de comunicación para escucharnos. Así lo decía el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Igual reiteraba ese llamado permanente a sectores de la oposición, a la MUT, para que continúen las negociaciones a favor de la paz de nuestra patria. Anuncios en cuanto a la aprobación de recursos. Destacaba, por ejemplo, 360 millones de bolívares para continuar la construcción de escuelas en el Estado Miranda. También aprobó recursos para el sistema vial de la entidad, así como también obras importantes en el ámbito del agua. El presidente de la República también decía y reiteraba que para este año 2017 va a continuar con fuerza la construcción de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como la rehabilitación de hogares a través del programa social Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Decía que para este año 2017 se ha juzgado la meta de construir 540 mil nuevos hogares que estarían sumando ya para la Gran Misión 2 millones de hogares junto a esa gran meta para 2019, que son 3 millones de hogares. En este momento podemos apreciar la música llanera, los músicos, mientras el presidente continúa saludando al pueblo que lo ha acompañado en esta gran jornada que se ha realizado acá en este urbanismo. Colinas del río Tuy, acá en el Estado Miranda. Allí podemos apreciar al jefe de Estado saludando a ese pueblo, saludando a los niños y disfrutando también de la música llanera, disfrutando de estos actos culturales que se han organizado el día de hoy para esta gran celebración acá en la tierra de Ezequiel Zamora. De esta manera nosotros vamos a culminar esta transmisión de radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.